Ahí sí yo tengo un pero, y ahorita a lo mejor ya me lo contestan con la experiencia de ustedes. Compasito, a ver, espérenme, voy a leer que aquí en... no, o sea... Polémico, iba a decir los trenes también. ¡Hasta horrible la portada! Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupitok, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y dos invitados, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz del Bugs Bunny que no come zanahorias, Mario, y del Roger Rabbit que siempre engañan en los juegos de roles ocultos. Omar, ¿cómo están chicos? ¡Órale Josh! ¿Quién no come zanahorias? ¿Bugs Bunny o yo? Tú, mi estimado. Yo he estado ahí en los desayunos y les asentio a los vegetales. No, ¿sabes qué? Me gusta, ahora sí que me gustan crudos, güey. O sea, las zanahorias me gustan crudos con limón, chile y sal, al dente, sí. Cocidos tengo cierta resistencia, pero pues tengo que entrarle, güey, a estas alturas, pues sí o sí. Pero bien, o sea, y me gusta eso de las pinches orejas, sí. Temático, por supuesto, el día de hoy. ¿Tú, Omar, cómo andas? Sí, bien. Excelente, excelente, muchas gracias. Creo que no, otra vez volvió a fallar con la referencia de cultura. Híjole, y es una obra de arte del cine, ¿eh? Mi estimado, es una referencia, la tienes que ver. No es muy buena, o sea, a mí no me gusta tanto, pero es toda una referencia, mi estimado. ¿Qué te pasa? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso dije que le falla la cultura. Así pasa. Ya tienes, ya tienes tarea. ¿Tú qué andas, Josh? ¿Cómo andas? Sí, pues sí. Bien, bien, aquí ya, este, mentalizado para recordar viejos traumas, porque parte de lo que vamos a hablar va a tener que ver con eso. Ah, cabrón, pues bueno, a darle. ¿Cómo andamos hoy? Platícanos, filosos. Pues mira, antes de empezar a meternos al tema, hay que presentar a los invitados. O sea, yo sé que les tienes mucha confianza, pero pues también la gente no es adivina. Nada más de repente van a escuchar otras voces. Pero déjate comento que hoy nos acompaña una parejita de dos que se especializa en apostar tacos en su canal. ¿Quién sabe si paguen las apuestas, verdad? Pero bueno, son Roberto y Andrea de Tabletop Bunny, mejor conocidos en el bajo mundo como el señor y la señora Conejo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿cómo están? Ay, qué gusto estar aquí. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, digamos. Sí, 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 por las formalidades. Muchas gracias, qué bueno que pueden estar aquí. Ya estuvieron en algún momento, en una primera etapa del podcast, padrísimo. Pero pues bueno, ahora mucho más consolidados, son figuras. Y de verdad que es una distinción al que puedan venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sabemos de sus ocupaciones, sabemos ya de sus roles de papás, en familia. Ah, sí. No, no, no. Don Mario, permítanos agradecerle a usted la invitación. ¿Qué te tomas, Roberto? ¿Qué te tomas? Además, ya después de su contratación, así como el Real Madrid. Ah, no, perdón, el Barça anunció su momento a Ronaldinho, que se trajeron a Josh para el proyecto. Guácala, no hablemos de clubes corruptos, pero bueno. Sí, ahí le fallaste. Pero bueno, qué bueno que están acá con nosotros. Y este, vamos a echar platicada. Digo, sí hay, como dijo Josh, hay formalidades. ¡Hola! Hay un tercer invitado. ¡Hola, hola! Tal vez haga algunas intervenciones puntuales con ciertos problemas. Sí, no somos responsables de sus opiniones. Disculpenos. Sí, las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Bienvenidos. Oye, qué chingón. Primera familia que nos visita. Eso está chingoncísimo. Pues adelante, Josh, da el preámbulo de qué vamos a andar haciendo el día de hoy, por fácil. Pues hoy vamos a, como dije, recordar viejos traumas. Queremos hablar de jueguitos que nos cuestan o nos costaron o creemos que nos van a costar o aún nos cuestan enseñar y aprender exactamente. Yo estoy de acuerdo con... Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese grito de frustración es el que vamos a tener nosotros también. Cada día de que te ponen este juego en mesa. ¡Ah, no! ¡Suelve todos! Exactamente. Sí, entonces, pues vamos a hablar de precisamente esos jueguitos que se nos complican y, pues, explicar por qué. Puede ser un manual que está todo escrito con las patas. Puede ser un simple mortal que te intentó explicar el juego y no lo logró. Puede ser la misma incompetencia que uno tiene, etcétera, etcétera. Buenísimo, pues, a darle. Una lista de juegos atravesados, ¿no? Pues, a ver, empezamos con ustedes. ¿Qué onda? Pues, ¿por dónde empezamos? Yo creo que tendríamos que empezar por definir la metodología. No, no, no es cierto. Porque debemos aclarar quién en casa es quien se encarga mayormente de la tarea de educar juegos. ¡Órale! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Papá! Ok. Yo, bueno, yo soy el que se avienta los reglamentos. Todos. Sí, sí, a pesar de que la señora Conejo lee varios libros, no lee ningún reglamento, entonces me toca a mí. Juegos que nos han costado, ¿y por qué razones? Digo, por ahí quería empezar, ¿no? ¿Por qué tipo de razón? ¡Órale! Porque al inicio, pues, obviamente, cuando vas empezando, te cuesta mucho entender esto de muchas reglas, muchas cuestiones. Pero ya que le vas agarrando, hay juegos que nos han costado muchísimo por las explicaciones que nos dieron en su momento. También, yo aún haría también que cuando estás muy verde y no te explican y te lanzas a tu primer manual, muchas veces viene terminología de los juegos y tú así como, no sé qué es draftear. ¡True story! Yo no sabía qué era draftear. Entonces yo así de, ¿qué es eso? ¿Y por qué voy a hacerlo? O sea, también esa es una cosa, dependiendo en qué momento de tu vida lúdica llegas al manual, este puede ser ayuda o totalmente al contrario. Pero no, o sea, no quise como revolvernos, yo sí diría, juego que nos enseñaron tan mal que no lo hemos querido volver a jugar, uno que se llama Noria. Si me preguntan de qué es, no tengo ni idea. Yo pondré Patchwork. ¿Qué? ¿Cómo te pueden enseñar mal Patchwork? Pero ahorita te lo digo un poco de qué problema. ¡Te lo juro! Esa es una de nuestras historias favoritas. Pero dale, dale, coneja, porque esa es lo que yo busco el otro. Corría el año de 1900, del 2019 más o menos, 2018 tal vez. Y estábamos en la desaparecida tienda de Asgard, como desaparecida tres veces creo. Chale. Pero su alma la pueden encontrar en Santuario, ahí está todo lo que era de esa tienda, las mesas y así, por si les da la nostalgia. Y entonces, pues nos enseñaron a jugar Patchwork ahí, con muy buena disposición, muy buena onda, pero nos dijeron, y cada que te mueves, cobras botones. Y nosotros, ah, ok, cobras botones por cada movimiento que tengas. Por cada causa que hagas. No, 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 era, sí, sí, o sea, los que venían en la pieza, cuando venían, y aparte, cada movimiento que hagas, o sea, cada pic, pic, pic de tu circulito, te va a dar un botón. Y entonces, pues nosotros hacíamos la quilt todo el tiempo, nos alcanzaba para comprar cualquier cosa. Le sobraba dinero. No, 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 los marcadores terminaban setenta y cinco contra ochenta. Y siempre hacíamos la quilt, la cobija. Y cuando veamos en grupos así, en ese tiempo de, ay, me faltó un cuarto de la cobija, casi lo logro. Y nosotros, pues sí, es muy fácil. Ah, pero ¿por qué no puede ir? No, muchísimo rápido. Pero el problema fue después. O sea, hasta ahí todo bien. Ese juego lo he ganado con cero puntos. O sea. No, 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 ahí se va, o sea. No, espera, se pone mejor, se pone mejor. Después de un rato, lo dejamos ahí en la ludoteca. ¿Qué jugamos? No, pues el patchwork, sáquete el patchwork. Ah, sí, hace mucho que no lo jugamos. Y justamente por acordarme de qué, quién es el que le toca el turno cuando la ficha está encima de la otra. Y dije, ay, pues déjame revisar el reglamento porque no me acuerdo. Y en eso empezamos a ver y leyendo, pues obviamente te das cuenta de lo mal que estábamos. Dijimos, lo estábamos jugando mal, vamos a jugarlo bien. Y terminamos algo así como menos tres, menos cinco. Cero acostumbrados a optimizar los turnos. Y la realidad es que como que perdió el encanto del juego. Entonces como que ya nos cuesta mucho volver a querer jugarlo. Inclusive pues ya en su momento lo dejamos salir de la ludoteca. Pero sí nos costó así de volverle a agarrar ese cariño. Porque decíamos, no, es que qué flojera. No, no nos costó volverlo a agarrar. Es más divertido nuestra versión. Nunca lo agarramos. O sea, creo que eso es lo peligroso de que te enseñen los juegos luego. Sí, en especial cuando creas una expectativa y de repente la realidad ya no es la misma, ¿no? O algo que a lo mejor ustedes disfrutaban muchísimo del, ah, sí, estoy acomodando todo como si fuera Tetris. Y después ya el juego real es, ay, tengo que sufrir para poner esta pieza. Entonces a lo mejor ahí sí ya lo que tú disfrutabas del juego ya no es lo que te daba el juego realmente, ¿no? Ya no existe realmente, no es el juego. Técnicamente nunca existió, pero... Ajá. El otro es un juego que se llama Noria, de 2017. Que literalmente, y voy a leerlo porque justamente nunca le agarramos. Es, construye tu ciudad en el cielo con una economía a través de una rueda que gira, maximizando tus inversiones. Ese juego nos lo enseñaron yo creo que muy temprano. Es un juego estilo de oro. Es un juego medio pesadito. El peso es de 3.63, entonces euro medio hacia arribita. Mala calificación diría, ¿no? De acuerdo a los expertos de la BGG, 6.5. Para un euro medio sí podría ser. No lo enseñaron, ¿cómo se llama? Yo creo que muy temprano en nuestra vida lúdica. Y entonces André y yo estábamos jugando como un solo jugador. Yo me dormí como media explicación, no entendí. Media partida me la pasé dormido. Pero lo bueno es que fue la media partida que yo estuve despierta, hice algunas cosas, medio hice un engine relativamente decente y después me quedé dormida. Y luego yo entré nada más para decir, no, no puedes hacer eso porque dice dos recursos diferentes y no son iguales. Y ganamos la partida y nunca hemos vuelto a tocar. Roberto solamente llegó y dijo, oigan, ¿y esta rosa? Y ya, se fue. Literal solo me desperté para decir, no, porque ahí dice símbolos diferentes, ¿no? Ah, sí, es cierto, no podemos. Listo, ganamos, adiós. Ok. Sí, sí, ganamos en esa ocasión. Y es un juego que yo creo que lo veo, por ejemplo, en una tienda, pero ya no me llamo. O sea, me cuesta mucho pensar volver a intentar jugarlo. Creo que tendría que ser con la mesa correcta para volver a animarnos a agarrar sus juegos. Y también el hecho de que para volver a probarlo tendrías que comprarlo, ¿no? Creo que es más fácil probar un juego si alguien ya lo tiene frente a ti, ¿no? Si dices, ah, yo lo pongo, yo lo jugo, y ya. En cambio, algo que a lo mejor no te gusta o crees que no vas a disfrutar, pues como para que lo compras, ¿no? Claro, y pues para pasarle las palabras a ustedes, porque esos son los dos juegos que diré, así que tenemos muy, muy recuerdo de... Muy grabados. Porque nos enseñaron mal, nos ha costado volver a jugarlos o agarrarlos o volver a intentar aprenderlos. Yo quiero, este, dar mi caso, es muy sencillo. Hay un jueguito que se llama Yokai Sketch. Este... Ajá, sí, sí. Está chido, o sea, nos los explicaron. Súper ubicados. Sí, de hecho, está ahí en su tienda favorita. Estuvo padre, la explicación muy rápida. Ah, es un juego que avientas a la mesa en 17 segundos y medio, estás listo después de una explicación de 34 segundos. Es un juego que en mi caso no cabe en la caja, pero bueno. Por supuesto, como que siempre pasa. Sin embargo, tiene algunos detalles muy puntuales, sobre todo en la elección lateral, o sea, en los movimientos laterales que hay de las pilas centrales. Este, que en algún momento no nos quedó claro y no nos los dejaron tan claro. Y entonces se volvió ahí un merequetengue, ¿no? Para estar jalando de arriba abajo, o más bien de izquierda a derecha, las cartas. Perdimos el control un poquito. Y pasó, pasamos al siguiente juego. Fue en una visita a una tienda, etcétera. Este, ¿qué pasó después? Que yo dije, este juego, pues tiene potencial, o sea, es de los juegos que nos gustan a los jugadores, donde hay un enfrentamiento y donde metes mano para desmadrar lo que tiene el güey de enfrente y tratas de hacerlo tuyo, ¿no? O sea, creo que estarás de acuerdo, Marc, que es de los que nos gusta, ¿no? Sí, 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 estratégico. Bueno, sí, ya una vez que entendimos por dónde iba la cosa, ya, el juego fluye bastante bien. Creo que es un juego, este, pues si no, que no aspire a ser un top seller o como se le llame, si es un juego que entretiene, que puedes aventar de inicio para ir calentando ahí la cabeza para otras cosas. Entonces, Yo-Kai Sketch fue nuestro caso, o mi caso, porque creo que a ti no te tocó, te tocó ya la reconstrucción y la explicación definitiva de Omar. Sí, sí, sí. Sí, como me lo explicaste después tú, en realidad me lo explicaste con las lagunas mentales que te pudieron haber generado cuando te lo explicaste. Exacto. Entonces, me las heredaste y yo también lo sufrí, pero estuvo bien, estuvo, se jugó bien. Sí, 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 ya una vez desdoblado al derecho y al revés, como Dios manda, sí estuvo chingón. Así es. En mis experiencias yo no sé, o no recuerdo muy bien si es que alguna vez me ha pasado así, pero definitivamente sí he cerrado mis ojitos, ¿eh? Así de verdad, solo recuerdo cuando hemos visto videos, pero ahorita que Roberto dijo de dormirse, yo creo que sí, sí, a veces sí pasa. Hay veces que, digo, a nosotros nos gustan de repente los pinch juegos que son medio exigentes, ¿no? Entonces, habitualmente, pues son canales extranjeros, uno que otro español, casi siempre de habla inglesa, que nos gusta ver, ¿no? Pero son tutoriales de 40 minutos, ¿no? En algunos casos, o hasta más. Sí, uno de los canales que no me gusta ver, pero que explica muy bien y que me ha sacado de muchos, muchos aprietos, es el de Nitrania. Es buenísimo. Sí, o sea, es muy bueno, pero el tipo, o sea, que tiene una voz mágica para dormirte. Lo que pasa es que... Te tiene que ingresar realmente el juego para prestarle atención, pero explica maravilloso, ¿eh? Ajá, es un ruso, y creo que ahí vale la pena hacer mención de por lo menos lo que yo percibo. Este, pues al no ser su lengua nativa, el inglés, él tiene frases muy hechas, es decir, este, como que ya una vez que viste varios videos de él, tal y como lo va explicando, va encajando en su molde de explicación. Entonces está chido porque ya nada más es revivir, este, pues los diferentes pasos de, o las fases, o los turnos, o los rounds, lo que sea, y este, y él se esfuerza en explicarlo muy claro en cuanto al idioma, entonces, a mí me encanta, creo que es de los favoritos acá, ¿no? Sí, 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 yo estoy suscrito a él y a John Getz Games. John Getz Games, que tiene por ahí un acento medio, como que juega de repente mucho con su lengua en su pronunciación, y a veces como que confundo algunas palabras, pero bien, el otro pues obviamente es este Paul Rogan, que llegamos a ver en sus partidas, y pues hay varios ahí, pero bueno, creo que ya nos salimos un poquito de los... ¿Cómo te dijeron en la entrada? Don Mario, así, Don... Sí, Don Mario. Don Mario. Tiene que ser Don Rogan. Don Rogan. Sí, ¿eh? Así es, tú, Josh, ¿qué onda? ¿Dónde has sufrido? Pues mira, estamos ahorita en la parte de que te explican mal un juego, y a mí me pasó durante mis primeros pasos ahí jugando juegos de mesa, no se me olvida, de hecho me generó una cicatriz al grado de que jamás quiero volver a hacer eso ni experimentarlo. Yo jugaba mucho, era la época así introductoria, jugaba Catán, jugaba Carcassonne, jugaba Kinutokyo, todo ese tipo de jueguitos que agarras al inicio de la vida, ¿no? Sin embargo, me dijeron, mira, si te gusta Carcassonne, te va a gustar cacao. Y yo dije, ok, vamos a probarlo, se ve interesante, colocación de rosetas, hay meeples y bla, bla, bla. Pues la persona que me lo explicó, su manera de enseñar el juego fue, voy a abrir el manual y se los voy a leer. No, se hizo la explicación terriblemente lenta, surgieron un montón de dudas, todo mundo era así de, ah, bueno, y se equivocaba, y lejos de explicarte él como sabía cómo se jugaba, o creo saber que sí sabía, te volví a leer el párrafo y luego se hacía como un consenso de, entonces lo que estamos entendiendo todos es, no, jamás, jamás en la vida, este, no, o sea, yo siempre evito, o sea, si a mí me va a tocar enseñar un juego, este, yo prefiero aventarme la lectura del manual, hacer unas rondas previas, ver videos o algo, pero jamás llego a leer el manual a alguien, y si alguien empieza a leer el manual frente a mí, ah, si conozco el juego, trato de ayudarle. No, no, me voy. Te disparas. Pero es que eso es como, como cierto protocolo. No, le disparas, o sea. O sea, no vas con el manual así en la mano y lo estoy leyendo, o sea, cuando, si bien yo no soy la que lee los manuales, por lo menos voy escuchando algún video o algo para tener idea de cuando me expliquen a mí, ya sea Roberto o alguien más. ¿Qué onda? Sí, ya sé, ya sé, perdona. Sí, de hecho, lo que dijo es que está mintiendo, no veo videos previamente. Claro que no veo videos previamente. Me pone a leer el manual y luego mi primera explicación es a ella sola, y ahí trato de explicarlo, pero sí ha pasado dos veces que llegan los amigos y nos han dicho, oye, este, ese juego, ¿qué tal? Y sobre todo ahorita, si es como, no, ¿sabes qué? No lo he leído. No, no me atrevo. O lo jugué, pero no estoy seguro si como lo jugué está bien. No me voy a atrever a explicártelo a ti para ver si nos sale o no nos sale. Pero creo que eso debería estar estandarizado, ¿no? Como, a ver, todos vamos a saber por lo menos de qué se va a hablar. Esto que a mí me enseñaron como conceptos previos. Es un mundo muy bonito. Que te dejaban de tarea. Yo llegué a mi grupo de juegos, llegué a hacer la típica de, miren, vamos a jugar esto, les voy a pasar el video. No tienen que aprendérselo, nomás que sepan de qué. Llegaba y, ¿alguien vio el video? Nah. Entonces, olvídalo. Si no, no funciona. En un mundo ideal, sí. Y qué bueno que ustedes lo hagan. Son unos amigos excelentes. Entonces, ya sé qué hacer con ustedes, pero... No, yo no le pido a la gente que vea videos. De hecho, también así cuando me dicen, ve un video antes de jugar, nunca, casi nunca me ha pasado. Se me hace así como de, ay, qué flojera. Pero, o sea, sí procuro leer el manual y tratar de... Y siempre he dicho, me toma tres explicaciones, como afinar la explicación para darla ya al 100. Entonces, sí me voy disculpando de antemano cuando es la primera o segunda que le toca a alguien. Sobre todo nos pasó ahorita con Inferno, que el juego está un tantito complicado en un par de acciones. Y el manual, sí, no está malo, pero como que sí cuesta. Entonces, sí se lo explico primero a Andrea para ver si me sale bien. Y si no hay dudas, y ya después a alguien. Porque si no, como dices, es muy lenta y tensa la explicación que le vas quitando las ganas a la gente de jugar. Sí, no, y acabo de decir que, híjole, odié la partida de Kakao. No sabía qué estaba haciendo, no entendía las cosas. Ya no quería preguntar por qué era volver a leer el manual. Entonces, sí, no disfruté para nada esa partida. Ya después le di otra oportunidad a Kakao y dije, ah, ok, no es tan malo como creí, pero igual sigue sin gustarme, ¿no? No es mi juego. Pero esa es la anécdota de Kakao. Terrible. A mí me pasó, hablando del tema de ser autodidacta, en el estricto sentido de llegar no tan en cero a una partida cuando hay un preview de lo que se va a jugar. Me pasó jugando en línea. Jugamos por ahí con José Luis Zapata de la Matatena. Omar, no recuerdo quién más estaba en la mesa, jugando Steaky Flower. Y yo, la verdad, la primera vez dos turnos, o los primeros dos o tres turnos, puta, no sabía yo qué estaba haciendo. Y, o sea, irresponsablemente había ojeado el manual, pero, pues no, es un juego donde tienes que llegar ya con el conocimiento de qué caramba se soltó la iconografía, ¿no? Y la subasta, ¿no? También saber que me faltase tal. Entonces, sí, ahí sí me da culpa. Me sentí tan mal y la pasé tan mal de inicio en esa partida online que sí, no lo vuelvo a hacer, cabrón. O sea, mejor. Y Omar, les puedo decir, o sea, casi siempre decimos, oye, ¿cuál nos vemos o cuál nos leemos? ¿Cuál sigue, güey? Ah, pues tal. Entonces, cada quien nos llevamos tarea, ¿no? Para manual, para videos, para un playthrough, para algo. Porque sí, está cabrón, hay una responsabilidad ahí que, que siendo honestos, pues ayuda un chingo. Y si ya lo sabemos, que ayuda y hace eficiente en la noche o la tarde, pues qué mal que no lo hagamos, ¿no? Nada más por flojos. Pero bueno, ese fue el primer tema. El segundo es regresarme al tipo educativo en el cual, pues llega un güey y lee la clase, ¿no? Pues creo que es herencia precisamente de algunos sistemas que tenemos desde la infancia, güey. Hay maestros donde dicen, a ver, abran su libro en la página 38. Empiezas tú, Martínez. Y el párrafo te interrumpe y sigues tú, Gómez. A ver si, y ya, ¿le entendieron? Sí, puta. A eso había. Yo no sé si actualmente hace mucho fin en la escuela, ¿no? No, manches, con TikTok y lo demás no tiene la gente la paciencia ya para eso. Matan al profe. Exacto, pero se daba. Entonces, muchos de ahora sí que mediana para arriba, edad, nosotros lo llegamos a sufrir. Había un contraste muy cabrón entre diferentes estilos educativos. Yo tenía maestros que tenían unas dinámicas impresionantes con ejemplos con, o sea, digo sin llegar a ser Patch Adams, pero ha pasado unos momentos bien chingones. De eso se trata también la educación en los juegos, ¿no? Que te la pases bien. Roberto hace hasta la mímica. Cuando explicaste el de Abomination, Roberto, o sea, yo la explicación me la pasé súper divertido, cabrón, de que lo estabas, este, estabas noveleando la explicación. Entonces, ese es un arte y se disfruta, cabrón. O sea, está chingón. Mérito a eso. Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que sí disfruto mucho explicar los juegos. Entonces, procuro, aunque he de confesar que ya con la paternidad sí he tenido una mala racha. Si llega a escuchar esto, Chris, de Raven. Perdón. Sí, perdón. La verdad es que sí me tocó una rachita con ella, en la que se me va una que otra cosa. Pero vital, como la cerda. Bueno, ya no me mates. Ay, por cierto, las monedas que tengas en el último turno valen tres puntos cada una, ¿eh? Híjole, perdón, ya gané. O sea, pues sí, sí, sí. Pero, pero, diré mi pobre defensa de esta etapa, que por lo menos no la aplico cuando, ah, por cierto, yo que he estado juntando 20 mil monedas, las monedas valen puntos al final del juego, ¿eh? Ok. O sea, sí se me ha pasado de repente uno que otro detallito. Entonces, pues sí, procuro. Y la otra es, pensando en eso, ahorita cosas que hacen difícil el aprender un juego, pues el cansancio. Hijo, ya los juegos pesados se me están haciendo bien complicados. Ya sentarme a leerlos, ahí tengo pendiente el Obsession. Uy, juegas. Que es temática que le encanta. Le encanta. Uy, es súper temática. Que a mí no me llama del todo. No me llama del todo. Y entonces como que sí me cuesta sentarme a echarle la ojeada. A lo cual diré solamente una corrección para el imaginario de los conejoavientes y, pues, escuchavientes del podcast. Se llaman tupitoleros, ¿sí? No, no sé cómo decirlo, perdón. Así como pistoleros, pero tupitoleros. Perdón, no me interesa, eso me falló. Los bautizamos ahorita mismo, no hay problema. Excelente. Tupitoleros. Ok, a los tupitoleros. Que yo me imagino Obsession en otro momento de la historia. Sí en una, sí, así tal cual está, pero yo no me lo imagino en la época victoriana, que es lo que dice el juego. Yo me lo imagino en la época de la regencia. Esto es Orgullo y Prejuicio, este, la cosa que tiene ahorita mucho éxito de Julia Quinn. ¿Cómo se llaman? Los Bridgerton, todo eso. Pero de ahí en fuera, sí lo vivo. Sí vivo el sueño, mujeres. Sí jueguen ese juego. O sea, nomás para defender ese juego, la verdad es que es muy temático si te das el tiempo de leer las cartitas, así el pequeño flavor text que trae. Está bien chido porque luego tienes a un vato que, pues sí, te va a estar dando dinero, pero es un chismoso de lo peor, entonces te está dando mala reputación. Entonces vas a estar jugando cricket con él un ratito y después vas a buscar la forma de correrlo. Luego vas a traer a la tía chismosa para que invente chisme sobre tu oponente y ahí empieza a perder reputación la otra persona. Entonces, mecánicamente son cosas muy sencillas, pero que cuando le das ese toquecito de leer las cartitas y todo, la verdad es que brilla mucho ese juego. Entiendo que no se ve nada llamativo. A mí me da por leer esos pequeños plots o pequeños capsulitas de las cartas. Hay veces que, como en el Her Story y en el Trekking Through History en Omar, toda la parte trasera de la carta es la explicación. Obviamente está cabrón en la partida, ¿no? Como para decir, a ver, espérenme, voy a leer que aquí no... No, o sea, la de Pero, yo creo que suma... Son como los comentarios del director, ¿no? En los Blu-rays. O sea, sí te dejan ver cosas que definitivamente no habías puesto en contexto, ¿no? Para una producción cinematográfica. Creo que también esos pequeños detalles suman en un juego, pero bien difícil de hacer. O sea, necesita hacer una sesión semi-educativa, ¿no? Sí, y aprovechando esa parte de la temática, una de las cosas que yo pecaba mucho al explicar juegos de mesa y de repente todavía me cuesta, yo voy muy al apartado mecánico. Entonces, de repente, lo que llegué a hacer muchas veces cuando explicaba juegos y eso le... No le enojaba, pero pues sí les costaba a las personas con las que jugaba medio entender qué estaba pasando, era de que yo me brincaba la parte temática, ¿no? O sea, no decía, aquí somos tal y tal cosa, aquí nada más así, bueno, aquí es una colocación de trabajadores y vamos a hacer esto, esto, esto... Y de repente me detenían y me decían, oye, espérate, pero ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué mundo estamos? Ok. Yo no le daba tanta importancia, pero a raíz de esos comentarios y todo, dije, ok, como que sí, sí necesito pulir esa parte de mi enseñanza de juegos y la verdad, este, me ha ayudado mucho, porque también de repente ya al darle importancia a la temática me ayuda a hacer conexiones dentro de la explicación de decir, ah, sí, entonces tus barriles y los mueves para acá porque esto pasa y acá, y así se les queda un poquito más grabado a las personas. Y a mí incluso, de repente, hay juegos que se me pueden olvidar cuántas monedas de inicio tienes, pero no se me olvidan las mecánicas porque me acuerdo de la relación temática que hice. Pero sí era una cosa que yo pecaba mucho cuando estaba empezando a enseñar juegos. No, o sea, hay una capa que tienes que enseñar. Mira, yo les cuento, Omar y yo en Tandem creo que somos bastante buenos explicando juegos. Yo solo soy un verdadero desastre, güey, o sea... Las monedas de Panam lo confirman. Sí, sí, lo confirman las pinches monedas de Panam. Contexto para los conejos que no saben esa historia. Ajá. Sí, por favor. Me empezó a enseñar Panam, Mario, todo muy bien, entendí la mecánica, entendí el juego y demás, pero llegamos a un punto donde le digo, oye, pues mis ingresos están chidos, ¿no? Pero el dinero es virtual, ¿cómo funciona? Que no sé qué. De repente me dice Mario, este juego tiene monedas. Y no, no me había dado nunca dinero de inicio ni nada. Y tus criptomonedas ya no sirven. Sí, perdón. Bueno, un poquito de descargo mío, les cuento. Cuando se abre un juego aquí, y ustedes lo saben que somos amantes de las monedas metálicas, este, casi siempre las monedas que se destroquelan se van a una ziploc. Y si hay inserto, se mete debajo del inserto empacaditas, porque sabemos que no las vamos a usar, pero están ahí por si el juego sale a otro lado, pues puedas acudir a las monedas que están ahí, ¿no? Entonces nos ha pasado de repente que las pinches monedas están abajo de los juegos. Y sí, de entrada, como que es un sacón de onda. ¿Lleva o no lleva? ¿Te acuerdas de volada? ¿Checamos? Ah, sí, sí, lleva. Perdón, Josh, no lo hice, ni a culpa. O un deck, así como se te puede. Perdón, así como se te olvidan las monedas, también luego puedes perder un deck entero de cartas, y se te... ¡Ay, los objetivos! Sí, sí nos ha pasado, pero... Se jugó Bonfire sin un deck completo. Bonlake, perdón. Bonlake. Sin un deck completo, pero bueno. Sí pasa. Estabas hablando de la mecánica de explicar los juegos, y sí, creo que nosotros le damos mucha importancia a eso, ¿eh? Sí, o sea, lo mencioné porque... Lo mencioné porque... No, 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 o sea, ya se la doy. Pero lo quise mencionar porque pues estábamos diciendo de experiencias que tuvimos así de que, ay, me enseñaron mal este juego y por eso, pero también uno pues de repente hace sus errores, ¿no? Y yo sé que esa parte de no tocar la parte mecánica probablemente le hizo más difícil a alguien aprender un juego que yo estaba explicando. Mira, una vez fue bien padre porque explicamos Kanban entre los dos, Kanban y Bill, y yo le dije, a ver, Omar, déjame hacer el overview de 10 minutos, ¿no? Entonces, con el tablero extendido y con los tableros personales, les hice una explicación de todo el flujo temático, ¿no? De lo que era la planta productiva, de lo que es la fabricación de autos eléctricos, de cómo funcionaban los inventarios de refacciones, el área de diseño, este... Es decir, les platiqué y les dije, quiero que por favor se imaginen que están en la marca que me diga, ¿no? Ford, Volkswagen, quien sea. Y entonces fue tan padre la explicación, fue como un mini documental rapidísimo. Y luego le dije, perfecto, entonces ya toda la idea clara, sí, sale Omar. ¿Y qué pasó? Que Omar se metió a enseñar los cómos y dónde se tenían que hacer las cosas. Entonces fue bellísimo. La verdad es que esa receta de primero enseñar los qué es en un overview y después enseñar los cómos, cuándos y dónde en la parte mecánica ensamblada funciona muy bien. Digo, tal vez no para todos los juegos, ¿no? Pero para los euros que llegamos a jugar nosotros funciona bellísimo así. ¿No estás de acuerdo, Omar? Sí, sí, sí. Sí, fue bastante, un elemento bastante útil para poder explicarlos y creo que sí. Hasta nos ayuda para acordarnos, aunque sea un tantito, ¿no? De los juegos que ya se nos olvidaron. Bueno, pues acordarte un poco del tema también nos ayuda con eso. Yo diría que sí, a mí sí me gusta cuando explicar o que me expliquen la temática. Nos sigue gustando mucho y lo que decía Mario hace ratito de no leer el flavor text en una partida. O sea, a nosotros sí nos gusta debrayarnos y estar leyendo todo lo que estamos haciendo como para darle ese saborcito. Pero tenemos amigos así que nos explican pura mecánica. Y saludos a un amigo en especial que nada más nos dice, pipí, popó, mueve el chile, papapá, pasas esto y listo. Ya aprendiste a jugar este juego. Y aún así nos hemos acostumbrado a entender ese tipo de instrucciones. Saludos. Sí, no sabe igual. O sea, siempre, siempre aquí sale el tema de la experiencia de juego, ¿no? Entonces, pues está ahí los colores. O sea, realmente sí es necesario. O sea, parte de lo lúdico es imaginarte cosas. Si no le pones un skin a ese cubito de madera, pues no sé si es jugar, jugar. ¿Ustedes qué piensan? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que los pinches cubitos sean, este... Por ejemplo, Lords of Warly, pues son puros pinches cubos aventados. Y así puedo decirles 28 juegos, ¿no? Son puros cubos. Pero yo sí me la creo, ¿no? Cuando hablas acerca de tus... Ah, pues es que son mis monjes, o son mis cebras, o son mis ayudantes, o mis magos, o lo que sea. Mis pacientes. Mis heridos, heridos graves. Eso está bellísimo, cabrón. O sea, rojo se está muriendo, güey. O sea, amarillo está grabándose. Eso está bellísimo. Y lo crees, cabrón. Está muy chido. Sí, inclusive este... Ya está como que le das cierta... Identidad a algunos colores o algunas formas, ¿no? Por ejemplo, a mí me causa mucho conflicto en el Bruxelles, el 1893. Que la piedra sea azul. Yo sí digo, what the fuck, ¿por qué no es gris? Sí, sí, sí. Yo he encontrado... Yo solo veo los cubos de Pandemic y digo, ¡Ah, esos asiáticos, malditos asiáticos que no dejan de contagiarse! Sí, sí, sí. El color rojito que siempre te desata. De hecho, yo creo que el color que más me ha matado en Pandemic ha sido el amarillo. El amarillo es el que más muertes me ha provocado en ese juego. ¿Por qué es la TAM? Sí, somos ricochinos. Es que normalmente es la zona del mapa a la que no accedes tanto. Como no hay tantas cartas. A nosotros creo que nos ha madreado incluso el negro, ¿no, Mar? Porque es tan básico de que de ahí repartes una buena estrategia que luego se te olvida y como que lo dejas vivir de más, ¿no? Que dato curioso, este, en el Pandemic Legacy, el primerito, puedes, de hecho, tienes que ponerle nombre a las enfermedades. Entonces está bien chido. Porque ya le das identidad a cada una de las enfermedades. Ya no dices, ¡Ah, la azul! No me acuerdo exactamente cómo eran los nombres de la partida que yo tuve, pero la enfermedad azul tenía que ver con Sonic. Es lo que recuerdo. Oigan, y en instructivos. O sea, yo sé que un buen instructivo te puede salvar la vida, pero un mal instructivo, ya hemos hablado aquí mucho de los instructivos malos, pero hay dos ejemplos que yo sí quiero retomar que hicieron que me fuera imposible poder jugar un juego. El primero, lo voy a decir, es el de Luna Capital. ¡Santo Dios, qué mal instructivo! Me puse a leerlo y dije, no estoy entendiendo qué está pasando. Agarré y puse el tablero en mesa, lo desdoblé y hice el setup. Dije, ok, vamos a empezar a simular algunas cosas para ver si me hace sentido. No podía, no podía desdoblar el maldito juego. Y me acabé frustrado. Dije, o sea, por favor, juego varios de la cerda. Esto no me va a estar pasando. O sea, no puede ser que no esté entendiendo este juego. Oye, el juego varios de la cerda. Es que Vital me mandó este juego. Es más, juego juegos de Julián Pombo. Pues no me van a estar diciendo que un Luna Capital me va a matar. Entonces dije, no, algo debe estar mal. Voy a internet, veo videos. ¡Santo Dios, el video de una me salvó! Y aún así, ese video de una tiene errores. Y errores que después pone en los comentarios y dice, ¿saben qué? Perdón, es que el manual, que no sé qué. Dije, ok, no soy el único. Entonces, entre el video de una, lo que yo entendía que estaba pasando, finalmente logré desdoblar el manual. Y una vez que ya sabes jugar Luna Capital, ya puedes leer el manual y dices, ah, ok. Pero haz de cuenta que es como si te lo explicara alguien que ya tiene 10 partidas y te lo quiere explicar rápido. Así es ese manual. O sea, fue terrible y pues a la fecha hizo que no disfrutara mucho el juego. Aparte, el juego no me gustó tanto, pero ese manual como me complicó la vida. Y ese, y otro que no voy a decir de este, ¿qué juego es? Póngale un VIP para que no digas un tipo de VIP. No, no, no. Ese juego tenía, estaba escrito con las patas el manual para empezar. O sea, de esas veces que abres un manual y ya empiezas a leer cosas que dices, híjole, esto va por muy mal camino. Me pasó con Bitoku, güey. Ah, pero ese es el estructura, está bien mal. Ok, dale, dale. Ahorita hablas de Bitoku. Yo tendré que decirles en anticipación que yo tal vez defendería el de Bitoku. Ahorita hablamos de Bitoku si quieren. Pero dejemos que yo se hable de su anónimo. Estaba leyendo yo el manual y dije, ok, tengo duda de esto, ¿qué pasa? Y ya ves que esas veces que lees un manual y te puedes encontrar alguna contradicción o algo y dices, bueno, ¿qué pasa si pasa esto? Y no había respuesta. Y dije, ok, esto me va a llevar a los foros de la BGG. Pero después empecé a encontrar otra contradicción y otra, y otra, y otra. Y yo, santo Dios, o sea, no sé jugar al juego. Tengo la noción de la base. Y luego me voy encontrando con un párrafo, pero tan, tan malo que hizo que aventar el manual casi, casi. En el cual decía, y recuerda, si tienes dudas, de todas formas es tu juego de mesa. Invéntate las reglas y lo importante es que te diviertas. Ah, qué lejos. Y yo dije, ah, pues la próxima vez me vendes componentes y yo me invento el maldito juego. Ah, son pinches sandbox, ok. Sí. Sí, todo el mundo sabe. Eso y aparte un montón de chistes. Hace cuenta que llegaba un punto donde te decía, y entonces barajeas el deck. Y ten cuidado de no salpicar a las demás personas o cualquier cosa. Pero llegaba un punto en que era tanto excesivo el chiste, que ya no sabías si era regla o era chiste. Y cuando tenías esa duda y te vas al párrafo que te dice, haz lo que más risa te dé, pues ya, valió caca. Sí, sí, tienes razón. Entonces, pues sí, ese juego no lo pude jugar. Pero bueno. Sí, sí sabes poner VIPs, ¿verdad Omar? Lo eliminas, sí. Sí, sí sabe, pero este, pues creo que hay línea de un patrocinador de no ponerlos. Entonces, eso genera más, este, más clics. Dale, dale Roberto. No, no, digo, la verdad es que en cuanto a reglamentos, Luna Capital sí no le gustó mucho a Andrea, a mí sí más o menos, pero nunca lo he leído. Pero el reglamento que sí me costó en su momento, y se me estaba yendo la idea, ¿cuál era el que tú tenías en mente? Ah, bueno, entonces yo cuento la historia de Die Macher, o Macher, o Macher, o como lo quieran decir. Die Macher. Pues es un juego que... Die Macher. Die Macher, bueno, el Die Macher. Es el de votaciones, ¿no? Está bien feo el reglamento. El juego era muy feo, pero es muy bueno. Sin embargo, el reglamento, o sea, me metí ya para que yo intervenga. Eso mismo, bebé. Ya para que yo intervenga y diga en casa, no, 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 esto requiere también apoyo mío, es porque de verdad está muy difícil de entender. Entonces, me metí a ver el reglamento, no entendí. Luego Roberto me preguntó, ¿tú qué entiendes por esto y yo? Probablemente lo mismo que tú, lo que nos lleva a cero. Me metí a buscar referencias y todo, y medio alarmamos. Pero ese reglamento nos costó mucho trabajo. Y otro chiquito, precisamente de nuestros inicios, que ahorita me da risa, pero en el momento era muy frustrante porque nadie me explicaba, nadie nos explicaba, que es Kodama. Ah, sí. Híjole, ¿cómo sufrimos ese reglamento? No tienen una idea. Kodama es un juego muy sencillito en el cual vas tomando cartas y las vas colocando sobre una carta base que es tu árbol. Ah, ya, es el que se hace el arbolito con las cartas. Nubes, orugas, estrellas, etc. Entonces, cada carta que vas acomodando o solapando sobre otras cartas, te van dando puntos por cada que se repite el elemento en la cadena de la carta final hasta el tronco. Pero, o sea, pues novatos, o sea, el reglamento no entendíamos que la acción es poner la carta. Entonces, no sabíamos cuándo se jugaba una carta. O sea, era todo. Decía, haz la carta, juega la carta. Juega la carta. Pero no entendíamos que justamente eso era, se refería a la colocación. Y yo creo que estuvimos como dos horas buscando, intentando encontrar ejemplos. No, y además nos referimos a personas que nosotros dijimos, ah, pues tienen más camino, seguramente nos van a decir, nos van a explicar. Ah, pues la juegas y ya. Y nosotros, o sea, sí, pero ¿cómo? Pues la juegas. O sea, gracias. Sí, sí, literal era, pues es que nosotros no entendíamos que jugar la carta era colocarla. Era colocarla. Y pues sí, estábamos verdes en ese momento. Yo tenía otro juego, se me acaba de ir, porque usted estaba pensando en otro, antes de decirles lo de Bitoku, que sí me había costado mucho trabajo el reglamento, pero se me está yendo. Entonces, si quieres Mario, Don Mario, por favor. Don Mario, ilústrenos. Yo me acuerdo. ¿Te encanta el reglamento de Bitoku? No, mira, en el caso específicamente de Bitoku, no es que tenga algo particular en cuanto al juego. Hay dos observaciones nada más. Una, viene en el sentido del uso de los personajes. No es sencillo, ¿no? O sea, te empiezan a decirte que el Yuma Yama, que tiene su laqui laqui bum bum, entonces lo debes poner debajo del tilimbulú. Y está cabrón. O sea, la verdad, como que tienes que hacer una relación adicional, una correlación mental entre los componentes con la idea del desarrollo del juego en el manual. Eso a mí particularmente me causó cierto desazón. Entiendo que por ahí tiene alguna, pues obviamente una base del gusto que se tiene a lo mejor por este tipo de cosas. Yo sé que hay una comunidad muy, muy grande que le gusta eso. Yo no. Esa es la primera. La segunda va en el tema del arte que como que se satura y hay detalles muy puntuales como los famosos ojitos, que sí, digo ya para mis propios ojitos, de repente cuesta trabajo, ¿no? Pero nada más es por eso. O sea, no es un tema definitivo para no disfrutar del juego. Yo lo que decía por el reglamento, porque por ahí George lo mencionó, que estaba todo mal organizado. O sea, de inicio pareciera que sí, porque te da mucha referencia de ver a la página tal o próximamente lo vas a ver. Pero primero te explica como todas las zonas generales, el juego, y luego ya se mete al detalle de cada una. Entonces, no sé, como que disfruté mucho ese aprenderlo. Entonces, no lo siento tan complicado. Simplemente creo que sí es un poquito incomprendido el reglamento. No, ahí se vale. Creo que un reglamento debe ser incomprendido. El punto de un reglamento es ser comprendido para comprender un juego. Y por otro lado, si ya pudiste comprender eso, pues échate rayuela. De Julio Contas. Apoyo eso. Si un manual no se puede leer, está haciendo mal su trabajo. Es bien importante. Sí. Hay un tema en la cosa de la redacción que es bien importante. Ya como están las cosas, yo he estado en chats en donde, puta, ya no sé qué están diciendo por el tema de los acentos, por el tema de las comas. No sé. O sea, cambia mucho el sentido de una frase cuando le quitas o le pones cosas. Entonces, es importante que un manual esté bien redactado. Y los que medio le entendemos al inglés, pues creo que no lo batallamos tanto, lo batallamos más en las traducciones. obviamente, pero, pues bueno, llega a pasar. Y estoy de acuerdo contigo, Andrea. O sea, el tema de la lectura de comprensión debería ser prioritario, ¿no? En desarrollar autopotencial de cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, es que sí lo necesitas. Yo creo que para este hobby, hacer, o sea, lectura de comprensión sí es básico, incluso para tus propias cartas, ¿sabes? o para lo que quieras, no tanto como para el manual, que sí sería fabuloso, pero sí lo necesitas, te guste o no, y mientras mejor comprensión lectora tengas, es más fácil que entiendas y entonces tu estrategia sea más rápida, o sea, mejore más rápido, así quiero decir. Y entonces ya lo podrías transmitir, porque no puedes explicar algo que no te cae claro a ti. De entrada. Bueno, pues ya me retiro con lo que sobró de mi debilidad. es que luego, luego por culpa de gente como tú, Roberto, no, no es cierto, no te creas. No, pero luego sí me molesta que haya manuales que digan, no es que no sepamos hacer manuales, es que no sabes leer los manuales tú, y eso lo vengan como un disclaimer de, ah, no sé hacer manuales, pero bueno. Es que no entiendes, eres tú el que no sabe leer, te lo estás diciendo claramente. Me falló la educación pública, maldita sea. Hay un juego que nos gusta mucho que se llama Muniquipium, en el cual estás buscando un lugar en el Senado, y para hacerlo tienes que ganar cinco monedas, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, esas monedas las ganas al obtener el favor de cada segmento de la población. Está horrible la portada, qué pedo. Comercial. Es horrible, pero además por dentro también está bien feo, y tiene aire como, o sea. O sea, ese juego no te invita a jugarlo. No, es feo. Desde que lo ves, te dices, no me juegue. No. Portada, componentes. Lore, incluso yo diría que el lore, así como seamos en la antigua Roma. Pero el reglamento, o sea, el reglamento sí está cañón. Sí. O sea, y todo se corregiría con un par de imágenes de ejemplo uno y ejemplo dos. Literal, o sea, pero sí está bien cañón. Lo jugamos en su momento, nos lo enseñaron. No voy a culpar a la persona porque el reglamento sí está muy cañón. Nos gustó el juego, así como lo jugamos, nos lo prestó para hacer en su momento video. Hicimos una partida del juego y entonces del que me lo prestó a hacer la partida, pues me la pasé como cuatro días intentando comprender lo que estaba leyendo, porque además cuando juegas a dos, pues obviamente hay un ajuste. Entonces dije, no, no estoy entendiendo ni madre. Y no hay material en español de ese juego. No. Ni hay muchos realmente videos en internet de inglés de ese juego. Bueno, he de decir que ahora ya hay material en español. Chequen nuestro canal y también está disponible en la BFG nuestro video de Muniki. Pero, pero sí, ese, ese, dos, dos imágenes. Dos imágenes en la página dos y en la página seis. Esa semana te doy la cabeza, yo me acuerdo. Y es que, es que como dicen, o sea, no va a poder conmigo este reglamento. Yo ya que ya leo reglamentos, que ya, ya le estoy echando ganas a esto, pero ese en particular, y el juego es muy bueno, es muy entretenido, se pone muy buena cuatro, pero sí pasar del reglamento, que inclusive cuando lo sacamos y tengo que hacer como un rápido refresh de volver a leerlo rapidito, digo, puta, no, no me acuerdo dónde era. Se me ha olvidado más bien como pegarle mis post-its. Ah, eso también. Con imágenes para, para poder hacerlo. Eso es algo de lo que yo soy muy amiga, así como, ¿sabes qué? Aquí siempre preguntan esto, recuerda tal cosa. Y yo no lo hago porque yo no me meto en los manuales en casa, pero yo soy el post-it. Ok. Sí, la pego a las cajas. Me pega las cajas. No, pegar de adheriré, mi esposo no me golpea. Me dieron. Está bien. No. No lo hace. Disclaimer. Pero, este, digamos, mi papel en las explicaciones, que quizás no parece tan importante, es resolver las dudas. Es como, ya dijo eso, pero mira, aquí esto estoy yendo. Empiezas bien pasivo-agresiva, ya dijo eso. Sí, claro. Sí, sí, claro, por supuesto. Ah, mira, ya lo dijo. Ah, mira, en tu carta de referencia, ahí está. Checa que ahí, así, así, así. Sí, claro que lo hago. Mira, ya es la quinta vez que te digo que la oveja vale tres monedas. Oye. Sí, pero sí, ya hemos pasado por eso. Que no tengo madera. Y terminas tu intervención, Andrea, diciendo, ¿alguien más preguntas estúpidas? No, les recuerdo, no hay preguntas estúpidas, solo estúpidas. No, 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 Y adelante, en verdad. Ay, 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 qué cosa. No, pero sí, yo soy un actor de dudas, y luego eso también se agradece un montón. Pero si fuera de eso te diría que no me enfrentaba a reglamentos así tan, tan feos, como para evitarlo. Por ahí nada más de repente algunos largos, pero creo que hasta ahorita más o menos bien todo. Todo bien en casa. Excelente. Pero para no clavarnos tanto en reglamentos, perdón, Mario. No, exactamente iba a decir eso. Ya habíamos pasado por la, por el tema de, de la mala explicación en el aprendizaje, ya pasamos un poquito por el tema de, o mucho por el tema de los manuales. ¿Qué otra cosa es lo que te hace una mala experiencia, este, un poco indirecta de un juego? Uy, es que te diría así de, para que no quieras volver a un juego, o sea, más bien lo pondría al revés, para que no quieras volver a jugar a un juego, o te cueste, es la experiencia de una partida en particular. un mal, un mal ganador, un mal perdedor. No, yo tengo, pero, hay un juego que no vuelvo a jugar en mi vida. y ahorita a lo mejor ya me lo contestan con la experiencia de ustedes. Eso es culpa de los jugadores, no es culpa del juego, al menos, así yo lo veo, ¿no? O sea, mi respuesta sería, vuelve a jugar el juego, dale otra oportunidad, no vuelvas a jugar con esa persona. Así de fácil. Ningún juego, ábrela. Sí, y tal vez podamos por ahí movernos hacia una pequeña ramificación, pero yo te diré que no vuelvo a jugar bajo ninguna circunstancia el Gran Darmuti. Ah, bueno, ese juego no se acaba. Odio ese juego. Y todo porque cuando no era jugador, o sea, cuando estábamos fuera de esto, de hecho, ni nos conocíamos, yo tenía un grupo de amigos que estudiábamos japonés, y nos reuníamos siempre, pues después de las clases, y a cotorrear, ir a comer, o sea, lo nuestro era ir a comer, y luego estar hablando de cualquier cosa. Y así no la llevábamos, hasta que de repente en el cumpleaños de una amiga, alguien llevó el Gran Darmuti. Y entonces, quien lo llevó era la novia de un amigo, entonces era como la externa del grupo, la desconocida, la apenas aceptada. chale, la pobre dijo, me siento tan mal, creo que llevaré un juego de mesa para encajar con ellos. Había un esfuerzo honesto allí. ¿Cómo romper el hielo con estas personas? Exacto, y vio el canal de alguien que dijo, juegos exactamente, top 5 de juegos para romper el hielo, ¿no? y llevó esa madre, y se volvió insufrible la partida, entre la mecánica, la dinámica de que entonces entre dos ya se hacían este pacto secreto para estarse zafando rápido de sus cartas, horrible, pero todo mundo quedamos tensos de eso. Y te diré, sí, porque me quedé con la experiencia, y hace unos cuantos, tal vez un año, dos años, lo jugamos ahí en una tienda, y ya se dice, no, yo no quiero jugar eso. Y me decían lo mismo, no, fue la experiencia, fue la cuestión, la gente, etcétera. Y aunque voy a admitir que la experiencia no fue tan mala ni frustrante, definitivamente descubrí que no disfruté ese juego. pero ya, ya ahora sabes que no disfrutaste el juego, pues, ese era mi punto. No, ya lo sabía, pero tenía que convencer a Josh, para que me hicieras que otra vez lo probara. Para que nos invitaran al podcast. Porque si no juegas un juego dos veces, se te aparece Josh en la mano. Y te dice, juégalo, juégalo, y te jalo los patos. Y de ahí, pues, es lo que dice Andrea, siempre un jugador, payaso, mamón, buen ganador, digo, mal ganador, mal perdedor, mal perdedor, siempre puede afectar la partida, y el decir, hoy volverás a sacar este juego. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no, creo que, y siempre lo he dicho aquí, este, no, yo no soy partidario de patear juegos, prefiero patear jugadores que patear juegos, o sea, la verdad. Entonces, teniendo ya tu chip medio preparado para eso, predispuesto a, a que dentro de la experiencia tienes que aislar ciertos componentes, que pueden hacer bueno o mal a tu, tu momento, pues, creo que puedes avanzar mejor. O sea, sí, pero también hay que admitir que hay juegos que, que no son para ti, que tú puedes convertirte en el mal jugador, no tienen juegos así, o sea, que dices, híjole, pues sí, soy yo, yo la regué, yo no, yo no sé controlar. Yo no debí jugar esto. Sí, perdónenme, ¿no tienen eso? O sea, también es, es válido. Omar, creo que tiene un tema por ahí con White Castle, ¿no Omar? Con cualquier cosa que tenga dragones. Hay muy dragones. Sí, definitivamente el White Castle, el White Castle tiene algo ahí, pero ahí sí es tema con el juego, oye, ese sí merece ser el pateado. También se va a pipear el título, para no enojar. No, pues es que, mira, siendo honestos, nos puede pasar, digo, yo siempre he dicho mi tema con, con este Tapestry, Por ejemplo, que, que ahí convergen, convergen varios factores, güey, el juego es bueno, me encanta, se ve padrísimo en la mesa, la partida es buena, pero hay un, un, un par de temas ahí orbitales, que, que lo putearon para mí, y es rescatable, sí, pero va a ser a costa de tiempo, dinero, y, güey, espérame, ¿no? Y como esa, puede haber varias, y no para mí, para cualquiera, entonces, tienen toda la razón, hay juegos donde sí sale raspado, por alguna razón, y es bien difícil regresar, ¿no? O, o simplemente lo reemplazas por otro, ¿no? Digo, creo que ya estamos en un, en un momento y en una etapa, en la cual volteas para todos lados, en la parte donde tienes tus juegos, y pues puedes jalar el que se te venga en gana, entonces, lo vas como que omitiendo, lo vas haciendo la muñeca fea, del, del Kallax, o sea, sí, y también hasta mecánicas, o sea, por ejemplo, juegos que, los que, no, juegos que no debes jugar con la señora conejo, porque te arruinará la experiencia, yo creo que fácilmente los de Take That, soy muy mala en el Take That, me, o sea, no, no sé, no lo disfruto, hago que no lo disfruten, o sea, no vale la pena. Yo regresaría nada más a decir, que no sé si Tapestry es buen juego, tiene 20 mil correcciones, cada día sacan cosas que no puedes hacer en el juego, y luego, inclusive por 20 dólares, puedes comprar Tapestry, revisado, ajustado, rebalanceado, paquete de civilización. Yo solamente voy a decir, que todo eso es gratis en internet, no tienes por qué comprar ese paquete, y de todas formas, el rebalanceo que hicieron, no fue tan, tan cañón, como para decir, uy, si este juego está rotísimo, tendrías que haberlo jugado varias veces, como para darte cuenta, que realmente estaba bien roto, en esa parte, y muchas veces, era la combinación, entre facciones, y no tanto la facción en sí, pero bueno, ya, esa fue mi defensa del juego. No, y se vale, o sea, siempre aquí, hemos puesto ambos lados de la moneda, este, pero, pero como que ya quedas, quieras o no, lo aceptas o no, como que ya quedas predispuesto, o, o, para estar en, en el tiempo positivo, tiempo negativo, de un juego determinado, este, es normal, y son tantos juegos, digo, afortunadamente, y tenemos la, la dicha de poder estar, eh, también en una etapa de probadores de juegos, aunque es muy malo, entre paréntesis, les voy a decir que, por ahí, si se pueden echar un clavado en BGG, al grupo de Pampero, surgió por ahí una conversación, en la cual, este, pues, se vino por ahí un, un, este, un tema acerca de, de uno de los mecanismos del juego, y, de pasar de las bromas, si, alguien por ahí, lo, lo llevó a otros temas, y la parte chida fue que el mismo, Ian O'Toole, se metió, y lo dejó bien en claro, y una de sus aseveraciones, que decía, puta, me he encontrado tantas veces alguien, muchos comentarios, de, de personas que dicen, yo ya lo jugué una vez, y esto, y esto, y esto, y lo putea, ¿no? Entonces dice, básicamente dijo, váense al carajo, güey, o sea, no me vengas con que lo jugaste una vez, hay muchos juegos, que en esencia, tienes que, darle varias partidas, para ir encontrándoles el modo, y para empezar a disfrutarlos, existen los juegos complejos, no solo en mecánica, sino en, también en la parte táctica, estrategia y de experiencia, en el momento de desdoblarlo, entonces me gustó, ahí queda la recomendación, entre paréntesis, ¿no? De, de que puedan, puedan leer sus palabras, tan educativas, entonces, volviendo al tema, pues sí, termina siendo el juego, pero pues la interpretación, es del jugador, y al que tenemos enfrente, es el jugador, entonces, encontrémosle el lado, este, pues de ganar, ganar, ¿no? Para, para poder entender, que la estamos pasando mal, y entender al de enfrente, cuando nos dice, ¿sabes qué mejor no, güey? Y me ha pasado, ¿no? Yo, o sea, de repente, en las partidas, por ahí salió, este, un juego, y dije, no sabes qué mejor no, porque, como que la luz no me está dando bien, y tiene letras en las cartas, güey, sufro mucho con las cartas, no es que el juego sea malo, puede ser que no me guste, pero esa es la razón, entonces, siendo puntuales, y aceptando un sí o un no, una observación, este, positiva o negativa, pues ya queda todo claro, ¿no? Aparte de eso, digo, los juegos de mesa, al menos, pues la intención es que sea un hobby social, ¿no? Entonces, si hay alguien que la está pasando mal, por X o Y razón, no está de más el decir, ¿sabes qué? Pues se frena el juego, y juguemos otra cosa, ¿no? No va a ser de todos, y a lo mejor algo que suena como que, ah, esto me va a encantar, a la mera hora lo juegas, y dices, ay, no, Max, me estoy aburriendo, o no estaba listo para esto, pues se vale decir, ¿no? Al menos eso, lo prefiero muchísimo más, a que esté alguien con una carota, así nomás, hoy estás odiando el juego, que fíjate que eso me pasó con un amigo, saludos acá a esta persona, que no escucha el podcast, pero bueno, si lo llegas a escuchar, saluditos, este vasco siempre, siempre jugaba con una cara que decías, güey, estoy asesinando a este hombre, le estoy matando la felicidad, o sea, le estoy dando la peor experiencia de su vida, terminaba el juego y decía, no manches, me encantó, ¿yo qué? ¿en qué momento me diste señales de que te había gustado o algo? ¿no? O sea, yo todo el maldito juego preocupado de, güey, está odiando el juego, güey, está encabronado, güey, está borridísimo, y termina el juego y me encantó, lo amo, yo así, no manches, pero sí. no, no, o sea, al respecto tenemos un amigo en común todos, que siempre está diciendo, no, voy súper mal, ya estoy súper perdiendo, no, y luego siempre termina ganando, y es como, ya, cállate, saludos, saludos al goblín, pero bueno, hablando de cosas buenas, una cosa que me pasó mucho y que de repente sí puede desanimar a algunos, es este, agarrar un juego para el que no estás listo, a lo que voy es de que no, no de que no seas capaz, tú estás listo para todo, no, no manches, tú eres grande, empiezas a leer el instructivo y tú estás acostumbrado a, sí, yo entiendo todos los juegos, nada más leyendo el instructivo, ya con eso puedo jugarlo, y de repente te encuentras con un juego que, ay güey, no estoy entendiendo qué está pasando, y eso me pasó a mí, el primer juego pesado con el que me topé fue con el Kanban, el Driver's Edition de Evita la Cerda, que yo dije, ah, sí, es un juego pesado, yo quiero un juego pesado, quiero ver qué tan pesados son y realmente que no sé, que yo tengo confiado de mi experiencia lúdica hasta el momento, este, y agarro, y yo estaba acostumbradísimo a, te digo, leer el manual, entender cómo se juega, y ya, lo tenía desdoblado, ya lo podía jugar, leí el manual, no entendía, lo volví a leer, no entendía, fue el único juego, en ese momento de mi vida, en el que tuve que agarrar la mesa, colocar el juego, y empezar a hacer relación entre lo que estaba leyendo, con lo que tenía frente a mí, y empezar a mover piezas y todo, me sentí como, como ahora sí, como el Zoolander, ahí la escena del chango, pecándole a la, a la computadora, así me sentía yo intentando aprender el juego, pero finalmente lo pude desdoblar, pero sí, o sea, me subestimé demasiado, de lo que yo podía jugar en ese momento, ¿no? Pues no sé cómo sentirme, porque yo siempre hago eso, la forma en la que aprendo los juegos. Nosotros también, yo no puedo aprender un juego leyendo. Acá también, eh, o sea, acuérdate que siempre hemos, sí, platicado nosotros, que tenemos una partida de instalación, y es que previamente, ya el juego se quedó aquí en la mesa, o sea, está puesto, ya identificamos, qué carajos elementos, y qué áreas hay en el tablero, ya si fue necesario, vimos un video, ya se dio un repaso de manual, de ideas, bla, bla, este, y ya, o sea, lo, se vale, eso es muy chido, porque, pues, te estás enfrentando. Yo creo que hago un ensayo de dos palabras. Sí, se vale, claro. No, sí, ya, George dijo, no, pues yo nada más veo la caja del juego, ya lo sé jugar. Sí, yo aprendí a jugar por Osmosis en ese entonces, pero, pues, no sé qué pasó. Hago, hago el inventario, digo, a ver, ¿cuál es la carta? No sé, cartas de estrategia, yo aquí, cartas de, no sé, dictadura, aquí, este, 16 tokens de esto, yo aquí, aquí, yo solito, o sea, mi explicación 0.0 es a mí mismo, y luego ya siento a Andrea y le digo, ahí te va la primera explicación, y, y pues así la hago, o sea, pero, hablando de juegos para los que no estás listos, sí me nos pasó, bueno, a mí me pasó mucho, Andrea iba, sí, pero yo le voy a contar. Bueno. Andrea iba un paso más adelante, en esto de querer probar juegos más complejos, pesados, y entonces de los fillers a los euros, ella quería pasar más rápido. Vámonos. Y yo era muy feliz jugando a mi azulito. Pero en una ocasión nos sentamos, bueno, nos sentamos, y sí lo voy a decir, o sea, yo, estas personas que nos invitaron a jugar, más que nada querían la mesa, porque ya no había mesas disponibles, y nosotros estábamos ahí jugando cacao, entonces, yo estaba batallando con cacao, y nos sentimos, no, que jueguen con nosotros, y no sé qué, unas jetotas que estaban ahí de jugar con gente nueva, que bueno, toda la experiencia mal, pero, hablando ya del juego en sí, jugamos hiperbórea, y la verdad es que a mí me costó muchísimo, nunca entendí realmente cómo se jugaba, ahora lo pienso hacia atrás, y digo, ah, sí, pues el backbuilding, el haber hecho los combos con el personaje que tocó, etcétera, pero la verdad es que sí no estaba listo para eso, una de las personas sí nos ayudó, sí nos estaba como guiando en el turno para explicarnos más o menos, y sobre todo creo que lo que más me preocupaba en ese momento era, dije, o sea, Andrea, la veo y le está, o sea, sí o sí, pero le está batallando, pero le está agarrando a su personaje y a lo que está haciendo, yo estaba perdido, entonces entre que vean las caras de los otros, yo me sentí así como perdido, ese juego sí no estaba listo para, para jugarlo en ese momento, y pues sí, tal vez tendré que esperar a, por ahí que alguien lo tenga, que es de los que vendían, ¿no? como en 200 pesos en Amazon, seguramente muchos lo tendrán, entonces, como para volver a probarlo, y tal vez ahorita diga, ah, no, no era tan complicado, estaba fácil, vi la caja y lo supe jugar, así como yo, y ya lo tenía. Se me va a hacer una fama, así de, ah, no manches, y va a llegar la gente y pegar un juego en mi espalda, ¿no? Ya, apréndelo. Sí, aprende el quinto, ya no. De hecho, dice el rumor que una le pega juegos a Yoshi en la espalda para hacer sus videos. La una. Puede haber buena lana en esa, en esa, este, imaginación, ¿eh? En ese rato. Hasta como show de circo, si fuera así, ¿verdad? Pero, luego lo platicamos. Puedo ser tu manager. No, una cosa que, que sí también puede ser este enemigo de que puedas aprender un juego, es ese miedo a preguntar, ¿no? O sea, como lo que le pasó a Roberto. Y es que luego también, este, hay mucha gente que dice, ah, pues voy a llevar a mi amigo o a mi amiga que dice que le gustan los juegos, con mi grupo de juegos, pero nunca avisa a nadie, nunca le avisa al grupo de juegos, nunca le avisa a los que llevan el juego, y, ¿qué vamos a jugar hoy? Ah, pues estábamos a media partida de Gloomhaven. Ajá, o sea, que, que también es como, tienes que tener sensibilidad hacia los otros también. ¿no? O sea, si te dicen, va a venir un jugador nuevo, pues, más o menos te das una idea, o sea, si le preguntas a la persona que lo va a llevar, de, oye, ¿ha jugado algo? No, no ha jugado nada, pues entonces agarras, pues unas cosas que puedas platicar, o, o, aquí es una línea muy delgadita, y que yo recomiendo siempre y cuando tengan autocontrol ustedes, saca un cooperativo, un cooperativo va a hacer que las personas no tengan tanto miedo a preguntar, porque cuando estás en un juego competitivo, las personas van a decir, no, es que si pregunto, les voy a dar mi estrategia, ¿no? En un cooperativo es, pues, ni modo que no me digan, somos equipo, pero también podemos tombarnos con el jugador alfa, que va a estar guiando a todo, y un jugador nuevo normalmente va a decir, no, pues no sé, mejor sí tú dime, y te voy a hacer caso, entonces si se juntan esas dos cosas, mejor no saques el cooperativo. O alguien que de plano dice, yo no juego cooperativos, que es como, bueno, está bien, pero entonces ya se parte la mesa, ya es diferente, ¿sabes? Como que ya siente el jugador nuevo, ah, no va a jugar a él por mi culpa, porque trajimos un cooperativo para mí, y eso tampoco está tan chido. Todo parte de, parte creo yo del tipo de experiencia que quieras tener, ¿no? En la partida, o sea, hay veces que, digo, todos somos competitivos, es un hecho, algunos es más evidente que en otros, algunos son más expresivos, algunos son más, este, negados a una parte cooperativa, etcétera, lo sabemos, y está bien y es respetable, pero creo que no se disfruta tanto, o sea, si bien es cierto, insisto, hay una parte competitiva, se siente bien chido ganar, o sea, neta, pues, está chido, es como cuando lees un libro, ¿no, André, cuando, cuando lo vas desdoblando chingón, y dices, ah, qué padre, y de repente viene el twist, y se veía en el twist, ¿no?, que dices, ay, güey, entonces te empiezan a quedar claras las cosas, un filme igual, este, un álbum temático de música también es lo mismo, a los juegos igual, pero, pues, hay gente que no lo sabe, o sea, no ha aprendido a hacer eso, y de entrada, desde el primer movimiento, este, ya, ya, ¿cuántos puntos llevo?, ¿cuántos me faltan?, ¿qué más se da?, ¿qué más puntúa?, o sea, hacer las preguntas correctas, no para pasar un buen rato, güey, sino para tratar de chingar, de ganar, y está bien, pero creo que sí demerita un poquito la experiencia, sobre todo con jugadores nuevos, o con jugadores que aunque tengan experiencia en ese juego, ya tengan algunas partidas de desventaja, entonces, este, hay que ser cuidadosos, creo yo, ¿no?, yo pondría también como, como tema, lo envío en chat, esto sin querer, donde estábamos con Josh, pero, no era ahí, un, un tema, para, eh, que sea difícil jugar un juego, en mi caso, es, como la moral, tiene criterios de estética, si un juego es feo, me cuesta trabajo aprenderlo, qué superficial eres, a veces, yo estoy de, listo de rosa los, los miércoles era, ¿no?, yo estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo en qué es superficial, o está de acuerdo en, en que también tú la haces, no, no, en que, en que los juegos son muy feos, si no, son atractivos, sí, obviamente, es que cuesta trabajo, no necesariamente que no lo juegues, solo cuesta trabajo, ¿saben cuánto trabajo, o sea, me costó jugar Monikipium, ya que lo vieron? Ay, es que también, pues nada, porque en realidad la temática, sí me gusta, pero la temática tenía que ser muy potente, para contrapuntear lo feo, o sea, yo sí creo que si está muy, muy feo, pues no te invita tampoco. Yo creo que sí está rara la comparativa, digo, por temática lo vería más, por feo, no lo había notado, no lo había notado. No sé, yo, yo valoro mucho la parte mecánica, digo, por si no se habían dado cuenta, entonces, si un juego está feo, pero se juega padrísimo, no me va a importar, desde luego, entiendo que, pues lo primero que te enamora es la portada, o cómo se ve en mesa, y demás, eso llama la atención, pero luego también me ha pasado que el juego se ve increíble, se ve hermoso, lo juegas y dices, ay, güey, este, pues, está bonito, véndeme los componentes, nada más. Pues, por temática creo que, no, no, bueno, no sé, no he encontrado un juego que como que no tanto, admitiremos que en su momento platicamos mucho de Jerusalem, porque el hecho de la temática, sí, no resulta atractiva, conozco gente que todavía dice que no, que así, este, anticristo para jugarlo, pero la verdad es que, ya después, también conforme avanzas, la temática, sí, coincido con Josh, pasa a ser un poquito secundaria, y nada más te fijas, o te fijas más en las mecánicas, y luego te das cuenta que juegas otras cosas bien sanguinares, sangrientas, y dices, pues, ok, o sea, como por qué esa temática no te va, si estás jugando toda la madre de Abomination, Inferno, el de Goetia, como el Glorius, el Gorus Maximus, que en realidad es este, un trick taking, pero está todo lleno de sangre y demás, sí, sí, entonces como que dices, la temática, sí, juegos feos, así que diga, no quiero jugarlo por feo, híjoles, no lo sé, tal vez, tal vez sí me cuesta un poco más, pero no lo he notado, bueno, por algo nada más estamos juntados, me engañó a mí mismo, no juntados, no pensamos igual, cariño, pero jugaste conmigo, sí, cada semana, a ver gente, por favor, por favor, no queremos el divorcio aquí, este, contrólense, no estamos calificados para dar terapia de pareja, lo lamentamos, este, sí, creo que lo que aporta es tener sensibilidades, ¿no? o sea, ser tan extremo por un lado o por otro, o sea, lo quiero jugar a huevo porque tiene el tema que me gusta, ¿no? o sea, si soy abogado, ay, voy a defender un chiquitín, y está chido, hay uno muy padre que se llama Lawyer Up, si te pueden echar un lente también, hablando de abogados, entonces, este, y sucede que el juego a medir, no estoy hablando de ese, pero es el ejemplo, no te llenó tanto, pues, híjole, este, pues como que ya no fue tan chido, entonces, no entusiasmarse demasiado en un sentido o en el otro, ¿no? de las temáticas, o de las mecánicas, un balance adecuado, creo que hace un juego más redondito, eso es lo que yo pienso. No estoy de acuerdo, o sea, un buen balance, no hay nada como un buen balance, sin embargo, o sea, sí, pues sí, si hay una cosa de estética, también eso vende. Ah, no, sí, o sea, al final del día, pues los juegos de mesa también es un producto, ¿no? Entonces, pues le van a hacer publicidad, le van a hacer fotos bonitas y todo, y si lo que estás vendiendo no luce bien frente a cámara, pues obviamente va a ser más difícil de, de que sea así. ¿Qué le pasó al pobre Ethnos? Todo el mundo lo odia y es un juegazo. Llega a pasar. Yo tengo una, bueno, mi front end de cuando entro a BGG, mi scrolleo siempre pasa de lo que son hotness, este, directamente a lo que son fotografías, ¿eh? O sea, yo tengo esa mala, mala costumbre de irme directamente a las fotos, y a partir de ahí empiezo como que a, a profundizar más en algún juego. Entonces, este, pues cada quien tiene su manera de entrarle. Que no está mal, digo, o sea, a mí me pasa mucho que de repente estoy scrolleando en Instagram, y sale la foto de un juego que digo, ah, no manches, los componentes están bien bonitos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo conozco? Luego ya investigo y digo, ah, por eso. O luego digo, ah, yo no conocía esto, y se agrega a la wishlist, pero, o sea, no podemos negar que la parte visual, pues es un gran atractivo de los juegos de mesa, ¿no? Me ha pasado ahorita que estoy jugando con unos amigos que no estaban tan clavados en los juegos, y he notado que a uno de ellos le encanta la parte táctil. Entonces, si un juego tiene componentes bonitos, tiene cositas así que llaman la atención, es más fácil que preste atención, es más fácil que se meta al juego, y demás, o sea, no porque no puedan, pero he notado como que si les doy un cubito, no es tan fácil que se involucren todavía. Entonces, por ejemplo, en Wingspan, no manches, el detallito de los huevitos, les encantó el detallito de que puedes escanear la carta, y te canta el pajarito, y demás, y de todas formas, o sea, a ti siempre, a ti siempre. No, bueno, por favor, perdón, 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 mi primito, escuche este podcast, no seas así. Vamos a una pausa y regresamos. Yo tengo dos ejemplos de eso que dice Josh, que han sido exitosos aquí en la familia, así como que de introducción, uno fue el caso de Camelot, de Amar, en el momento de desplegar el tablero y la palmera, así como que todos, guau, ¿qué es esto? y se metieron. Y otro obviamente, pues es Coffee Rush, cabrón, o sea, las tacitas, las órdenes, o sea, puta, por eso es que yo siempre esgrimo eso, o sea, la experiencia completa, guau, dame algo que sea bien bonito, atractivo, para cumplir con el tema de llamar la atención, de pasarla bien moviendo cositas, y luego ya me pones la parte de facilidad de la explicación, de que tenga claridad en comunicación, cuanto a los conceptos, que ayuda a introducir gente, y no me refiero con introducir de que son nuevos, sino que los llevas en una etapa de ir creciendo, a lo mejor ya pasaron por Century, ya pasaron por Azul, ya pasaron por otras cosas, y quieres dar pasitos adicionales, te tiene que ayudar a hacer algo escolarizado, yo le he pedido a Amar incluso que tenga algún tipo de lista o preview, para con la familia, los amigos, cómo irlos pasando de tres opciones, en tres, ¿no? hacia arriba, pues eso se pone chido. Yo nomás diré que con lo que dijo Josh, al final reforzó un poco el punto de Andrea, tal vez ella se fue al extremo a decir, si está feo no lo juego, pero definitivamente lo atractivo, pues Armin hace que pongas esa atención que menciona, o que te motives más a aprender el juego, y de echarle ganitas a la partida. Sí, porque al final del día también es así de, ah, es que, o sea, me está gustando mucho esta tacita, con el cafecito, con el hielito y todo, quiero saber cómo se juega, para poder usarla, ¿no? Para poder jugar con este juguete que tengo ahora. Exacto, para poder hacerlo, para integrarme, y pasar un rato chido con, con esto que ya cautivó mi atención, ¿no? Esa es la parte padre. A mí, por ejemplo, me derriten los hexágonos, o sea, ya sean piezas, tiles, este, lo que sea, componentes hexagonales, a mí, inmediatamente me hacen voltear a verlo. ¿Dirías que los pentágonos no te satisfacen? Sí, creo que toda la geometría, creo que tienes razón, o sea, este, deben tener algún, algún punto de simetría, algún punto de orden, este, por eso yo, yo como que he pasado de juego, como, este, como algunos. No, no sé, mira, ten listos dos, ¿no? Uno de ellos es Wavelength, que he escuchado buenos comentarios, que bonita experiencia, que bla, bla, híjole, el juego yo lo veo demasiado abstracto, con demasiado amorfo, y eso para mí no, no es atractivo, ni hablar, así soy. ¿Y el otro? Pero antes de defender a Wavelength. El otro es, este, hasta el nombre se me fue, ¿cuál es el que jugamos ahí en Ravens, el día de la conveniencia? Ah, Dixit, por supuesto, Dixit. Pues esa parte conceptual, sí está chido como experiencia, será o lo que sea, pero no termina de ser un board game para mí. Ya, ya, porque, ok, puedo entender la parte de que no, de que son juegos en los que realmente el ganar o generar una estrategia no es tan importante, sino lo que premia es la experiencia, ¿no? Entonces, como que te hace falta esa estructura. Sí, pero yo me refería más en la parte artística, o sea, en la parte del arte, en la presentación. Ah, muy bien, muy bien. Necesitas algo más claro, ¿no? O sea, no algo tan, tan hongoso, tan fumado, por decirlo de alguna forma. Ajá, sí, tan LSD, claro. El, el Dixit de Disney, entonces, no, no es cierto. ¿Has jugado Misterium? No, Omar sí, y llegó con buenas, buenas referencias. Es que le da un poquito más de sentido al Dixit, o sea, es como la mecánica del Dixit, le da un propósito, no sé si eso te ayudaría a, disfrutar más esa parte, o a lo mejor hasta te frustra más, ¿no? No sé. Este, no, y también tengo un problema, seamos honestos, tengo aquí 17 que no hemos jugado, güey, y otros, tanto sin abrir, entonces, lo voy a pasar hasta atrás en la lista, y se va recorriendo, entonces, pues mejor ahí muere. Tal cual. Y ahorita que dices ese de Dixit, de Disney, justamente me estoy acordando que los juegos con licencia, me cuesta más querer jugarlo. Siento que muchos de los juegos se cuelgan de la licencia nada más, y entonces el juego como tal no va a estar bueno. ¿No tienes tú la culpa por eso? Bueno, sí, pero, pero mucho tiempo sí llegó a pasar, o sea, era juego de licencia, es igual a juego malo, como lo que pasaba con película de videojuegos, igual a película mala. Y, y es que sí, o sea, honestamente, ahorita ya finalmente se empezó a dar la importancia, a que la licencia vaya acompañada de un buen juego, pero de todas formas te sigues encontrando ahí como, por ejemplo, el juego ese de, de los juegos del calamar. Híjole. Sí, se me hizo buen verlo. ¿Qué crees que se está chistoso? Este está bueno, este está chistoso. Aunque no lo creas el juego del calamar, del juego del calamar. No, sí, yo sé, o sea, son mini jueguitos que puedes hacer ahí, pero digo, ah, creo que a excepción del último, era, todos los demás estaban, o sea, tenían así su sentido estructuradito y todo. O sea, no, no, como se llama, no estuvo mala la partida. Fue una buena experiencia, sí. Ajá, pero por ejemplo, sobre todo me vino mucho a la mente, he visto muchos juegos de cartas de Dragon Ball, que yo soy muy fanático de Dragon Ball. lo lamento tanto. Y veo estos juegos de cartas y demás, y la verdad es que digo, no, no, o sea, va a ser este, nada más entregar mi dinero a lo loco. Ya. Pero es que también hay temas muy difíciles de, de adaptar, ¿eh? A juegos de mesa. Tengo que desahogar una inquietud que tengo aquí en este, en este gran foro, con cuatro buenos amigos. Ahí les va. El tema de las licencias a mí me queda claro, o sea, este, son para vender. Tantan, ellos tienen que cumplir con, con N cantidad de, de, de volumen y de, y de, 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 de precio, de dinero, de ingreso, de profit, para poder, este, hacer rentable y seguir explotando una imagen. Eh, sale sobrando, eh, o sea, si, si el, si el juego es bueno o malo. Ellos le ponen más foco a los medios de distribución. Por eso es que, pues, en los retailers, sobre todo aquí en México, pues, está plagado de juegos con licencia, ¿no? Es el, te van a vender el mismo pinche dominó, pero de Disney, de lo que tú me digas. El monópolis de Incerca, aquí lo que quieran. por supuesto. Entonces, este, partiendo de ahí, sí, ya, yo ya estoy como predispuesto. Pero la otra es, eh, y me remito específicamente a la, a la inquietud que traigo con el Seven Wonders Duel, que ahora lo metieron en el, en el tema del Señor de los Anillos, ¿no? Del Lord of the Rings. Este, para mí ya es, eh, ya se volvió, se convirtió hasta en broma, ¿no? Todos los juegos, sucede que ahora están apareciendo en Duel. Ya previo estaban apareciendo en lo que quieras and write. Roland no sé qué, Roland, y es el, el mismo o parecido. Eh, ahora ya es el mismo jueguito, pero ya lo metimos dentro de una licencia y le estamos dando un twist. O sea, ya está convirtiendo en una chingada broma. Este, hasta aquí mi comentario, ya desahogué mis inquietudes. Gracias. Va, déjame, déjame atacar varios puntos de lo que dijiste. Primero, estoy de acuerdo en que hay un montón de versiones Duel, versión de Roland Bride y lo que quieras. Eh, sí, y estoy de acuerdo en que también es una tendencia a la que se montaron y hay, y hay veces en que no era necesario sacar la versión Duel de tal cosa, la versión X de no sé qué, ¿no? pero también es, hay veces que la editorial agarra un juego X, vamos a suponer, no sé, por decir, un, un juego que se llamaba Yakitori, ¿no? por ejemplo, y agarran la licencia de algo que ya tienen ellos y le ponen, ah, pues en vez de que se llame Yakitori va a ser Esplendor Duel, ¿no? Estaba inventándome cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más llamativo, es un sistema que la gente ya conoce y demás. Ahora, yo tampoco, yo no veo mal el hecho de que saques una versión Duel, y el Duel ya se convierte en una marca, ¿eh? Podemos agradecerle precisamente a Seven Wonders Duel, el hecho de que Duel se convirtiera en eso. Siempre y cuando me des una experiencia diferente, o sea, un juego que valga la pena que yo diga, ¿sabes qué? Este, sí, es muy diferente jugar este a jugar este. En el caso, por ejemplo, que mencionas Seven Wonders y Seven Wonders Duel, me parecen juegos lo suficientemente diferentes como para que existan, pero también es un arma de doble filo, porque vas a hacer justo lo que acabas de mencionar, de empezar a comparar los juegos, así de, ah, pues, ¿pa' qué juego Seven Wonders? Sí, puedo jugar Seven Wonders Duel. ¿Pa' qué juego Azul? Sí, puedo jugar Azul Duel, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, puedo entender que son perjudiciales y que vayan, este, manchando por ahí la imagen del juego. Yo creo que, es que es como, es como cuando los grupos, ponen nuevos integrantes, ¿no? Moviéndolo un poquito, pero ahorita, por ejemplo, si Linkin Park se llamaba de otra forma con la nueva cantante, igual y no hubiera tanta comparativa, y a muchas veces le gusta. Pero no vende igual. Para quien lo, para quien lo conozca, o demás, por ejemplo, Nightwish, que es un grupo de metal gótico, cuando cambiaron a su cantante principal, también se hizo todo un, todo un drama en el nicho. Y cuando se hizo, o sea, cuando salió el nuevo grupo, ajá, pero decías, el nuevo suena muy bien, si no me dices que es Nightwish, o sea, me gustaba de inicio, ya cuando le hizo a la gente Nightwish, ah, no me gusta, ¿no? Porque no es la original. Y creo que eso pasa con los juegos, a veces, de duelo. Igual coincido, el Splendor seguramente se llamaba de otra forma, y le pusieron Splendor Duel para vender más, igual que al azul. Bueno, el azul igual y no, ese sí nada más están sacándonos dinero a lo loco. No, sí, lo que veo del duel, sí se ve un poco diferente, ¿eh? Al grado de que sí, lo pudieron haber puesto a alguno. Sí, ya muy descarado sería, te vendo azul, azul duel, porque le saqué dos tableros de jugador. Que mira, hay editoriales que sí lo harían, y hay editoriales todavía más cabronas, que después de sacarte la versión duel, que es nada más con dos tableros, te vende la expansión para cuatro jugadores. Mira, los que medio ya sabemos, y ahorita te iba a decir, no te metas con Michael Kisling, que es de favoritos acá, pero yo creo que la dependencia que hay de un buen diseñador en evolución de un juego es bien predominante, güey, o sea, tú sabes que el producto que va a sacar, por lo menos tienes que voltear a verlo, porque como dice Josh, algo va a tener que le va a dar un giro muy padre, ¿no? Hay veces que no, yo los veo como spin-offs, como los featureings en la música, yo los veo así como que son subproductos, nada más para meter todavía en la gallina de los huevos de oro, y es evidente, o sea, algunos sí están muy clavados, por eso, aquí la invitación de mi comentario, como siempre que trato de hacer de manera constructiva, es, investiguen, está chido que les guste un juego, ya le metieron expansiones, ya le metieron, ya, y de repente cuando les salgan con eso, deténganse y vean qué onda con el chingajudo, porque si no, se les va a ir el presupuesto y el tiempo, en esa banda nada más en la que se están moviendo y están dejando de conocer, y de apreciar todo lo que hay en Sideland, que a lo mejor no está en el mainstream, por eso es que hice el comentario, yo, yo personalmente hago esa invitación, porque así soy, y ya te lo decía hace rato, la neta es que a estas alturas yo tengo que dejar de ver cosas, o sea, ya mi afán no es jugar, sino dejar de jugar lo que no tengo que jugar, y enfocarme en lo que realmente nos gusta, ver lo que realmente me gusta, disfrutar los deportes que realmente me gustan, y creo que también tiene que ver con una cuestión de edad, o de selectividad en cuanto a tu tiempo, nada más es mejorar un poquito la óptica que puedan tener como jugadores. Bueno, pero es que eso es un acto de rebeldía en la época del consumismo, o sea, el realmente fijar que tú quieres, que te dejes y todo, pues sí, eso es cierto, yo estoy de acuerdo con él, en invertir el tiempo, en lo que realmente es bueno para ti, pero, pues sí, es un acto de rebeldía, adelante. Yo pensé en la razón más banal, por la cual me cuesta trabajo, a ver, dale, dale, y es que si está muy bonito y es edición Kickstarter de lujo, no voy a querer jugarlo, porque eso es lo voy a hacer. Bueno, amigo, eso se soluciona, no siendo pobre, digo. Sí, problemas de primer mundo. Sí, ya sé. sí. Sí, esos son problemas de primer mundo, no sé qué decir. Pero creo que es válido, ¿no? O sea, la neta, el hobby es caro, y mucha gente estoy seguro que jugaría si hubiera versiones más accesibles, ¿no? Y es una barrera, o sea, hay gente que no va a jugar porque nunca va a comprar un juego, porque no tiene el dinero o no quiere invertir en él. Entonces, y es válido, ¿no? O sea, yo no soy nadie para decirte qué hacer o qué no hacer con tu dinero. Si tienes la oportunidad y deseas hacerlo adelante, y si no la tienes, pues hay opciones, pero siempre va a estar la espinita de, es que para qué juego si se me va a antojar, como acabas de decir ahorita, ¿no? En especial, a mí lo que me pasa mucho es, detesto jugar una versión de lujo, de la que sé que hay una versión retail, que es muy, muy inferior en cuanto a componentes. Sí. Es que eso es lo que te digo, o sea, yo creo que es una etapa de tu vida jugadora, porque llega un punto en el que, ¿en qué momento? Si se acuerdan, se les hizo normal decir, ah, un juego cuesta 1,200. Ah, está bien, está barato. O sea, yo me acuerdo que en su momento dije, oh, 800 el azul, no manches, está bien caro, ¿no? Sí, Eran 700. O una cosa así, pero ahora, por ejemplo, si me cacho diciendo, entre ver mi broma, cuando dicen, voy a buscar este juego, y yo, es Kickstarter, sí, ojalá no me guste, porque como no lo bajé, como no sé si se va a conseguir, no sé, ahorita jugamos la versión de décimo aniversario, creo, de Orleans. No, qué cosa así. Ok, ok. Está increíble. O sea, sí. Y la verdad es que dije, ojalá no me guste el juego, ojalá no me guste el juego. y aparte Orleans es imposible. Sí, ahora la estoy buscando. ¿En serio? En serio. Sí, la estoy buscando y no la vi para Andrea, hasta que ya la encuentre. Ahorita todavía no está en distribución, afortunadamente. Pero sí. Sí, yo sé. Y de hecho, por ahí viene un grupo que ya la estaban poniendo, y todo el mundo obviamente aperrado, preguntando si la vendía. Pero creo que esa es la razón más donal que tengo para, no, me cuesta aprender un juego por algo, o como que no quiero aprenderlo a jugar. Como que pones una barrera, pues, para darle la oportunidad al juego, tal cual. Y creo que eso también va de la mano con algunos diseñadores, ¿no? En especial cuando te vas adentrando más en este mundillo, y empiezas a prestar atención de, ah, este vato me gusta lo que hace, contra, ah, llevo tres juegos de este vato que no puedo disfrutar. Entonces, también eso como que. Bueno, también hay cierto grado de masoquismo, es cierto, pero, pues no sé. También, el decir, es de una casa, no una casa editorial, pero si es de una casa de diseñadores, puede ser algo para decir que no. Sí, hay gente, ese apellido no lo puedo. Hay gente que conocemos, que no juega juegos de cierta editorial, o que está peleado con ciertas editoriales, ya desde un inicio. Sí. ¿Verdad, Mario? Con Stormlight. Y que curiosamente esperan a que el juego salga con otra editorial, para entonces sí comprarlo. Ah, caray, sí, sí, está cañón. Sí somos, pero, pero hay, pero hay oportunidad, o sea, este, no, creo que no estamos negados, insisto, se prioriza el juego. Entonces, si bien es cierto que, primero voy a voltear a ver, este, Capstone, y voy a voltear a ver, este, ¿cuál es, Josh? Eagle Griffon, es tu parte. por supuesto. este, 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 o no sé, este, hay varias, ¿no? En mi lista, y ya después, pues a lo mejor vengo con las otras, ¿no? Pero, ah, de repente hay cosas muy chidas, o sea, este, no todo es tan bien, y no todo es tan mal, o sea, si forma parte de la selección, ya lo decía, este, Roberto, ¿no? Pues tienes tus bandas también favoritas, pero luego, eh, echas ahí algunas variables que no deberías echar, ¿no? Si está bien predisponerse, pero no, no negarse. Ah, no, nomás quería hacerles una pregunta así general, este, la parte de la temática, ¿hay algunas temáticas que de plano digan, sabes qué, me cuesta mucho trabajo, o sea, yo sé que si este juego tiene tal temática, primero no voy a llegar con la mejor actitud para aprenderlo, segundo, a lo mejor me siento incómodo, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado con gente que no ha querido jugar The Manhattan Project, porque no quiero estar haciendo la bomba atómica, por las implicaciones morales y demás que eso signifique, yo, por ejemplo, tengo mucho, mucho recelo a jugar juegos históricos, sea la historia que sea, me tienen que convencer de muchas otras formas, como para que un juego histórico diga, ok, este, sí, lo voy a, le voy a dar la oportunidad, Mario, por ejemplo, si tiene hadas y dragones, no lo quiere, ni los animalitos de Cascadia quiere, entonces, fantasía, banal, magia, todo eso, este, sí me provoca un primer bloqueo, ¿no? Wow, sí, entonces yo, así como Mario tiene ese, yo lo tengo con historia. un primer bloqueo al polvo de hada. No, un primer bloqueo nada más, o sea, no es un estornudo, un estornudo, una cometón. Sí, pero estamos de acuerdo que, me faltan, perdón, tienen que hacer un poquito más de, de labor, de convencimiento, para que juegues uno de esos, en contra de que, no sé, contra un hegemony. Sí, por supuesto, o sea, es lo que te decía, y tengo que tener mi lista bien clara, güey, porque no sé si me dé tiempo, así tal cual lo digo. Yo sí, eh, si hay temáticas, que no es como que diga, qué asco, pero si hay temáticas que digo, la verdad no me llaman la atención, entre ellos, por ejemplo, todo lo prehispánico, y aquí tendré que decir que, no se ha dado la oportunidad, por eso no lo he jugado, no hemos jugado a Teotihuacán, porque no se ha presentado alguien que nos diga, vamos a jugarlo, pero así por pura temática, no me llama para nada la atención, y la historia de México. Juegos de historia de México, o sea, en general la historia no me gusta, me cuesta, entonces sí necesito, por ejemplo, que esos juegos tengan o un toquecito de fantasía, o pues alguna cuestión que sea como muy llamativa, pero sí son temáticas que a la verdad, a la primera, pues dirá como que no, y en su momento, muy al inicio también, me pasaba con los juegos de carreras, la Fórmula 1, todo eso no soy muy fan, y me pasó con Downforce, pues lo conocí en Querétaro, nos decíamos, vamos a jugarlo, yo dije, hay carreras como que no me gusta, lo terminamos de jugar, y básicamente lo compré, y después convencí a Andrea de que era una buena compra. Sí, sí, y sí fue una buena compra al final, yo diría que si hay sufrimiento de por medio, de un personaje, no puedo, y si un conejo sufre, ¿ya terminaste el Eila o cómo se llama ese? Eila, porque lo que acabas de decir es justamente eso. Ok. Mi hijo lo acaba de expresar. No, ya ni lo jugó. No, no, no pude, pero este, ya fui, ya chequé de qué se trata, ya sé cómo acaba, ya sé qué onda, pero no, no puedo, o sea, yo estoy en el último capítulo, no he terminado el último capítulo. por eso no he dicho nada más, pero, o sea, sí, sí es algo que es angustiante, digo, se supone que esto es lúdico como para que yo la pase bien, ¿por qué estoy haciéndome esto? Y ya, dejo de jugar. Sí, ese mismo comentario lo he escuchado en algunas personas con el juego de This War of Mine, por ejemplo. No, ese sí me parece muy bueno. Es solamente por el conejo. Sí, lo que no quiere decir por el conejo. O sea, ya me quedó claro que la integridad humana no le interesa, el problema es la parte animal. Entonces, si algún día juegas Dead of Winter, asegúrate de que nunca se te muera el perrito. No, ya he jugado Dead of Winter y sí he sacrificado gente por salvar al perro. Sí, me sacrificó a mí. Ah, bueno, me abandonó. Es que eras el caidor, amigo. Oigan, para profundizar en el comentario, perdón, ¿ya vieron Donnie Darko? ¿Les gusta la película? Sí. Ok, nada más, este, lo dejo ahí. Sí, sí, a mí me parece interés genuino. ¿What? Ajá. Ok, ¿tú Omar? Un cult classic. ¿Qué? ¿Qué? Pues estábamos hablando acerca de... ¿Dónde estabas, bato? Yo dije que si ya veis... No, no, o sea, dije que si ya veis Donnie Darko. No, relájate. yo sé que sigue. Oh, mis humanas, estamos en el podcast, ¿sí sabes? No, 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 es tres, dos, unos juegos que te encabronan jugar o más. Eso se queda. Pues es que yo también iba a decir prehispánicos, pero específicamente tenía en la mente este, justo así los chiquitos como Cacao o así. La pasamos muy mal con Mexica, güey, o sea. Mexica es feo, pero es un juego hermoso, realmente este, es una chula, pero es de los, de los que terminas agarrándote a chingados, o sea, odias al güey de enfrente, por muchas razones. Y polémico, y polémico, iba a decir los trenes también, no sé si es una temática que me encante, pero los juegos los disfruto mucho, vaya, o sea, ya después de jugarlos y por ejemplo de vivir la experiencia, me agradan, pero así en primera instancia, como que tema trenes es como ya lo vi mucho, creo. Oye, históricos también te cuesta algo de trabajo, Omar, ¿no? No, me gustan. Ok. O sea, híjole, creo que los históricos que tenemos son pesadotes, o sea, digo, through the ages. Sí, pero, pero ya hiciste a un lado la parte de, de, de predisponerte a este pinche viejo sabe más, por tanto me va a ganar, ¿no? O sea, eso no va a pasar. No, no, eso no, no pasa. Ok. Estarían rotos esos juegos y pasaran de esa forma, ¿no? Sí, por supuesto. Pues acabas de describir, este, los de trivia, ¿no? No, porque imagínense, imagínense si Chabelo jugara juegos de mesa, pues no, no manches. Ya no puede, descansa en paz Chabelo, lo catafixiamos con el cielo, ni modo. Oye, Omar, pero de lo que dijiste de trenes, o sea, en sí en sí da igual la mecánica, solo la temática de trenes. Ajá, exacto. Porque cuando dices juego de trenes, se divide en dos grandes cosas, que la primera es la de trenes, es típica de estar haciendo conexiones, y luego el juego clavado de trenes, de esto es una simulación de empresas, y vamos a hacer acciones y demás. industria, ajá. Pero con que la temática sea trenes, ok. Entonces, Brass, Birmingham. ¿Sabes? Mira, más genérico, te lo pongo, transportes de la antigüedad. Ok. Ok. O sea, por ejemplo, ahí tenemos Kraft Wagen. Hay gente que todavía usa tren, te recuerdo. Sí, estamos estrenando un tren en México. No es tan transporte de la antigüedad, amigo. No, pero por favor. Ok. Ok. Sí. Pero bueno, eso es que te pagas. Esa fue la negación a Horse of the Scourish también, ¿no? Ok. Ándale, puede ser. Ok, ya. ¿Nunca, no, no han visto ni siquiera el de Roads and Boats? No. No, no ni idea. Está bien chido, la portada es una porquería. Y vas haciendo, tienes tus meeples de burritos, y de caminos, y de carretas, y todo el show. Ahí cuando puedan denle un ojito, porque es de la misma editorial que publica el de... Ah, Food Chain Magnate. Ok, ya. Ok. Mira, instrumentos e inventos de la antigüedad. Ahí me estoy dando un pedazo a la perna. ¿Qué te pasó en estos eventos? Espera, espera, sí. Está bien que quedaste al último, güey, pero... Me acordé del Codex Naturalis que trajo Josh, por ejemplo, y ese me costó mucho trabajo. Codex Naturalis no lleve ninguno de esos. No, yo traje Leonardo da Vinci. El que tiene el nombre de... Leonardo da Vinci. Sí, sí. Leonardo da Vinci. Pero señor juegazo, Codex Leicester. No, no, no. Leicester. A mí no me gustó nada. Y luego el... Pero tiene conejos de automa. Digo, está también. Ah, ya, pues no me acuerdo, pero tampoco jugamos automa. No, es que no vimos todos los juegos de automa, sí. No, es que esa es una referencia de que así es como les vendí el juego a ellos. Me mintió. Que me preguntan. Sí, me preguntaron de qué va, ay, no sé qué. Yo les dije, están bien bonitos los componentes. Yo sabía que a Roberto le iban a encantar las monedas, pero entonces Andrea me dice, oye, pero tiene conejos. Y yo así, ¿qué hago? ¿Qué respondo? Y me acordé que los automa tienen la cabeza de cubeta y se le ve como unas orejitas. Le digo, sí, sí, tienen conejos. Y le mandé la foto de los robots. Ok, ok. Sí, no, está padre. A mí sí me gustó, pues cuesta trabajo, pero una vez metido está chido. Este, pero sí, igual te pasó, me parece, pues con juegos de tipo Orleans o Lorenzen Magnífico. Creo que este arte como que le tiene esa versión. Ah, bueno, pero ese también ya es este odio a ese señor. Ya lo hemos dicho. Clemens Franz. Clemens Franz me lo respetas. No, no, no. Él podría dejar de trabajar cuando quiera. Sí, pues ha ganado muchísimo con su bello arte. Claro que podría dejar de trabajar. Nadie, que no se detenga el señor. Ok, pero Troa, por ejemplo, es buenísimo. Está feísimo, güey. ¿A qué voy a defender? No se me hace feo Troa. Se me hace un arte adecuado. Mira, ya ves cómo regresamos a lo que decía Andrea de los juegos feos. Sí, tiene razón. Sí, sin querer. Les digo, les digo, yo sé. Algunas cosas. ¿Cómo los hace sentir eso? No, sí tiene razón. Bueno, algo más que nos hagan cabronar acerca de los juegos o de la experiencia inicial. Sí, que nos haga, que nos impida jugar un juego. O sea, a mí ya no. Pero yo diría que el tener que hacer performance. Ah, no, sí, yo lo odio. Sí, no, a mí sí me opongan a hacer eso. Yo definitivamente, sí, no, 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 Si yo voy a actuar tonto y estúpido va a ser por mi propia decisión, no porque el juego me dice que lo haga. Sí, no, no puedo. Perdón. Este sí es de las cosas que sí, inmediatamente, si el juego lo tiene, yo sí digo desde un inicio, sabes que yo no voy a jugar eso. Pues recordaría que Mario en algún momento cuando lo conocimos nos dijo que justamente eso le costaba y que no se iba a hacer como hombre lobo. Es verdad. Cuidado el piso. Dijo que jamás. Entonces, no, no lo he visto, no puedo desmentirlo, pero si alguien ya lo vio, por favor actualícenme. ¿Han pasado tantos años? Sí, ya pasó algo de tiempo y no, o sea, mira, la mejor por oportunidad no he podido decir que no, pero lo diré cuando llegue el momento, o sea, sí, sí le voy a correr. Que ya jugué, pues, algunos que no pensaba no jugar, ¿no? Algunos de roles ocultos, algunos así como de relato, este, raritos, pero, pero, y chidos, pero así como dijo Andrea, o sea, performance, perdón, dijo Josh, ¿o quién dijo? Andrea, ¿no? Sí, me pasa mucho que me confunden con Andrea, la verdad. Sí, yo, yo sé que sí, talentosos ambos. Es la barba. Ya, este, no, performance no, o sea, actuación o hacerle el mamón, no, perdón. No sé si alguien está hablando, pero está muteado Mario, está muteado tabletop, bueno. No, yo me quedé callado, porque estaba pensando en otras cosas que puedan patearme la, la experiencia inicial, no estoy de acuerdo con Roberto, a veces el, el tema comercial, o sea, el tema de, de conocer una versión. Yo cuando vi Yokohama la nueva versión, tengo la anterior, o tenemos la anterior, si estuve tentado, dije, pues le podemos dar un refresh y lo vendemos, o no, dije, ya, está take me, o sea, no, quiero. este, entonces, sí, hay que ser cuidadosos también con eso, porque, híjole, no tanto así como que no me vaya, no lo voy a jugar, porque no va a ser que me guste y lo tenga que comprar, creo que nunca me, me he visto en una situación tan así, pero, sí, puede jugar, o sea, por supuesto que juega, juega el precio, o sea, yo me he negado a juegos caros, simplemente hay juegos que son caros porque son caros, entonces no me hace sentido, yo hablaba acerca hasta de la ecuación que tengo de cálculos de juegos por kilo, entonces se vale, güey, pues es mía y la tengo. Ah, ok, o sea, así como tú, como tú tienes ese cálculo, yo tengo el cálculo de tiempo, o sea, si un juego me da 30 minutos de partida, para mí vale tanto en dinero, ¿no? Si el juego me va a dar dos horas de partida, el juego vale tanto. Sí, claro. Entonces, de ahí en más, si el precio se empieza a elevar, pues empiezo a decir, ¿por qué estoy pagando más? Y ahí es cuando siento que estoy pagando lujo y demás, entonces, así como tú tienes ese filtro, yo tengo el del tiempo, no sé si Tabletop tenga alguno. Sí, Roberto me tienen. Ah, bueno, pero. No, o sea. Sí, Andrés dice que no es por algo. Ajá. Y yo, sí, pero hay que comprar todo, todo. Sí, porque luego tienes como. Porque una, sobre todo antes y al inicio, completar los juegos, o sea, vea un juego y tiene tres expansiones. Oh, quiero todas las expansiones. Y hoy en día, la verdad es que ya me he vuelto más. Selectivo. Selectivo en cuanto a las expansiones, pero de inicio sí, también, por ejemplo, razón medio absurda para no comprar o no querer un juego, o que así como que digo, ay, no lo quiero jugar porque si me gusta, lo voy a tener que conseguir, que sea un juego de varias cajas. Yo quiero que todo quepa en una caja. También estás ahí, ¿no, Mario? Ah, sí. Sí, no me gustan las multipresentaciones, no, güey. No, entonces debe ser ergonómico. Hay juegos bellísimos que están listos para sus expansiones, lo hemos dicho aquí, tienen inserto, inmediatamente ves el juego y dices, sí, güey, ¿cuánto vale? Sí, entiendo por qué, güey. Pero pues también entiéndame que hay veces que ves los juegos y dices, ah, cabrón, pues como, ¿por qué, güey? O sea, qué licencia es, ah, ya te entendí, güey. No, pero también ahí sí un llamado a las editoriales, las dos que nos escuchan. No se manchen. No, 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 o sea, va, estoy de acuerdo, saquen un juego base y sáquenlo de cierto tamaño y si no tenían plan a las expansiones, pues ni modo, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Que lances un juego y digas, ay, güey, fue un exitazo, quiero sacarle una expansión, ¿no? Y a lo mejor la expansión nutre, pero sabes que no va a caber en la maldita caja, entonces la caja de la expansión que venga lo suficientemente grande para que la gente que tiene el juego base la traslade a esa caja. Fin. Y les ayudas a todo mundo. Eso me recuerda que la expansión de The Steel que va a salir de caja grande, porque así lo anuncian, ya me preocupo. Es algo corto. Y te por si distiles caja grande, ¿qué onda? Es enorme. Nosotros no tenemos un cálculo como el suyo, no sé cómo podría ser, pero yo creo que un juego vale más, desde un punto de vista muy mamón, muy mamador, mientras más difíciles, mientras más me haga pensar, pero también más ahora que no estoy pensando mucho, que parte de mi cerebro está en una sola tarea, tendría que ser que lo disfrute, y entonces no sé cómo medir mi disfrute. Eso sería como un tema. Ajá, es que, bueno, a diferencia de muchos, y porque siempre lo hemos dicho, nosotros casi no investigamos juegos, ¿no? Yo los escucho a ustedes platicar en el podcast, escucho a otras personas, y te dicen lo que va a salir en ese, en lo que va a salir en Gen Con, y te hablan ya, y hay gente que inclusive ya determinó si el juego es para ellos o no, a partir de los reviews o reseñas que ha hecho, y nosotros como no hacemos eso, no nos fijamos mucho, ahorita que decían, tal vez de un solo autor te gusta todo y de otro no, como que luego ni siquiera sabemos de quién es cuál es el juego, entonces nosotros vamos comprando conforme jugamos, y entonces sí es un poquito más complejo medir el disfrute, porque obviamente la primera partida, luego te encanta, o sea, dices me gustó mucho, me gustó mucho, pero ya luego lo vuelves a pensar, lo razonas, o inclusive puedes volver a jugar el juego otra vez, y como que dices, ah caray, pues sí está bueno, pero ya lo pensaría dos veces, o no lo voy a comprar porque está padre, pero lo voy a quemar muy rápido, hay un caminito de la victoria y no vale la pena, o porque Andrea no me deja gastar más, también, pero sí hay como que, hay como que razones por las cuales, bueno, se nos hace más difícil esa ecuación, porque si hay muchos juegos, que es hasta que lo juguemos, lo compramos, y algunos de los que hemos comprado a ciegas, pues no nos han salido del todo bien, entonces normalmente tratamos, nuestra regla no es como que de equivalencias, o darle un precio, o un valor, es más bien como que tanto nos gustó realmente la partida, o para pensar en comprarlo y volver a jugarlo. Sí, o sea, tienes razón, tendría que ser uno de los principales factores en la toma de decisión, ahí el tema es que ya lo compraste, güey, o sea, este, no, y luego ven, ya no es tan simple, ya no está tan fácil también. No, afortunadamente nos han salido, hasta eso, bien en general las compras a ciegas, diría que tal vez unas tres nos han fallado, tal vez cuatro, viendo la cara de Andrea voy a decir que cuatro, ese cuatro me suena a una compra reciente, es que si hay uno reciente, que de hecho, inclusive no hemos podido jugar, pero como que ya empezamos a sentir que, que no fue una buena compra, que no fue nuestro estilo, y nos dejamos. ¿Cuál, cuál, cuál? Comentaciones, pero entonces digo, nuestra, nuestra regla del kilo o del tiempo sería más bien después de jugarlo, ver qué tanto nos gustó y sobre todo yo soy más atrabancado de inicio, como que digo sí, 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 sí lo quiero y Andrea es la que pone el freno y dice no, espérate porque podemos ver otra cosa después y algunos sí los he comprado ciegas porque me los han regalado, entonces pues eso. Eso no es comprar. Sí, 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 es comprar por apuesta, porque yo voy a comprarlo. Ahorita pasamos a ver. O sea, que tengas al pobre chino ahí financiando la mitad de tu ludoteca no es mi culpa. Top cinco juegos regalados. Breves apuestas con el revés. Sí, eso, eso es cierto, pero también es decir que funciona al revés. Por ejemplo, hay un juego que yo decía no, pero es que ay, si lo vamos a jugar y Roberto me dice pues incentívate mujer, también pasa que trabajas, o sea, hay que, hay que comprarlo para jugarlo y tal. Me tuvo que vender una idea. La vieja confiable. Hashtag te lo mereces. Un poco, pero no, es que es el bonibum y yo así de no, pero se trata de deshacerte de tus conejos y ya tuvo que contar una historia para que vean que el lore es importante en los juegos. Si no hay una retórica de base, no funciona. Bonibum se supone que el lore oficial es que tienes que correr a los conejos del pueblo. Ajá, está infestado y pues es una plaga. Y entonces Andrés no lo quería y le dije, pero tú piénsalo así. Tú piensa que gana la persona que más conejos saque del pueblo para que tú te los lleves a tu casa. Y ya, y entonces yo lo voy a captar al final. Ok. Con eso puedo, pero es que ahí, ahí yo quiero referirme a los principios del juego. Aunque no he terminado de leer el libro aquel que me prestó este Rafa, que es Homo Ludens y cuál es el lugar del juego en la vida humana. Ajá. Ajá. O sea, el juego es un simulador de la vida, de algo de la vida, pero donde sí te la pasas bien, ¿sabes? Entonces juegas a que eres cocinero y entonces pues estás en Coffee Rush. Digo, sí, en Coffee Rush eres barista. O Kitchen Rush. O luego juegas a que tienes un hospital y tienes el... El Dice Hospital. Dice Hospital. O sea, pero tiene que haber un sentido en el que todos estamos de acuerdo. O sea, una pequeña psicosis, todos estamos de acuerdo en que la realidad se va a tergiversar y entonces ahora ya no somos lo que somos. Vamos a hacer otra cosa. Y esto que es plástico ya no es plástico. Ya representa, pero es dentro del juego tal cosa. Esa parte es básica. Y mucha gente luego la pierde como Josh. Mucha gente luego la pierde, pero incluso te puede llevar a crecer un juego todavía más. Antes disfrutábamos mucho más los juegos porque nos vendíamos lords o historias del mismo juego. Quedan más padres. Creo que eso es algo que también se va perdiendo conforme vas creciendo como jugador. No sé si a ustedes les pasa. No, siempre he sido un amargado. No, así cambias. O sea, es que todo juega. O sea, ya a lo mejor tienes menos dinero que antes, o más. A lo mejor tienes más edad que antes. Eso es un hecho. Tu situación puede ser diferente por muchas razones. Este e incluso la automotivación que puedas tener para el hobby. O sea, no olvidemos que esto es un hobby y que para muchos es uno entre varios hobbies. Entonces puede ser que alguno empiece a consumir más que otro y de repente pues pierdas mucha de la inercia que traías de jugar y comprar. Porque ahora no sé, estás haciendo modelismo o estás haciendo cualquier cosa. Y se vale. Pero creo que aquí lo más interesante o importante es que sepas dónde estás parado. Y que saques lo mejor del momento del cual estás viviendo. Creo que ahorita, hace poco tiempo o hace no mucho tiempo, pasaron ya la etapa de tener una ludoteca, formar con sus calas, con un layout, con una organización, una mesa de juego, etcétera. A todos en algún momento nos pasó y debemos entender que ahora estamos en otra etapa diferente, que ahora ya es el tema de espacio a lo mejor. O que ya es el tema de que, híjole, si antes me valía pistola porque tenía espacio para meterlos, ahora sí tengo que investigarlos un poquito más para preparar. Nada más para poder decidir entre estos dos o tres que tengo como opciones. Ya no es lo que vale madre, compro los tres. Ya no. Además, crecemos también como amigos, crecemos como grupos. O sea, también hay el tema de los juegos que te regalan, de los juegos que puedes comprar de segunda mano, o que puedes intercambiar entre los amigos. Entonces, si tú interpretas el momento, creo yo, en el que estás, puedes seguirlo disfrutando a costa de lo que sea. O sea, podemos tener un solo jueguito chiquito, y así les decimos nosotros, sin ser despectivos, tenemos varios juegos chiquitos porque ya no hay espacio. O sea, cada vez compramos más chiquitos. Ese es el mensaje. Pero buscamos que ese chiquito tenga lo necesario para que se convierta realmente en un juego. Mis print and play y mis habilidades también han crecido mucho. Entonces, también hay un tema de que afortunadamente tenemos un chingo de juegos por jugar. Entonces, ya dices, ya párale güey, o sea, neta, hay una lista en la cual no le hemos dado. Y hay juegos que nos gustaron, y ya llegó una mini expansión, una expansión, una lo que quiera. Hay que jugar ese, pero ya con la expansión. Y va entrando en la lista de por jugar. Entonces, ya la lista de por comprar, pues ya no tiene el mismo peso específico. Neta. Así las cosas. ¿Qué les pasa mucho? Estoy en la parte en que si voy a comprar un juego, prácticamente significa que algún juego va a tener que salirse, o va a tener que ponerse en la lista de, ¿sabes qué? Se va. Sí. Porque, o sea, ya estoy en el punto donde juegos que he sacado de mi ludoteca, y no me van a dejar mentir las personas que fueron a visitarme a Pueblo, durante la vendimia que hice. Son juegos que me gustan, son juegos que yo disfruto, son juegos que si tuviera el espacio los mantendría. Pero ya tengo que estar en ese punto de, ¿sabes qué? Voy a priorizar los que sé que me encantan, los que sé que sí voy a estar jugando, y pues este juego, aunque sea bueno, pues honestamente ya no le voy a dar las partidas, mejor que encuentre un nuevo lugar donde le van a disfrutar, donde lo van a poder jugar. Y solamente así es como de repente me convenzo, ¿no? De, ok, este juego entra, y vamos a ver. Y de repente es bien triste cuando termino de jugar un juego, y digo, ah, chale, no se va a quedar. Yo solo diré que el último que compraron fue Pampero, ¿no, Mario? O sea, si esos son los juegos chiquitos, Mucho la nota de juego. Imagínate, imagínate, Rubén. no, 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 ese es un grandote, o sea, ya tenemos este, o sea, están los cubos, eh, que físicamente. Tienen un apartado de Kallax designado a los Lacerda que hay, que vendrán. Órale. No, en el día de 10 años. No, o sea, la verdad es que no hay espacio para los que vienen, ese es el tema. O sea, ya con los últimos dos, ya con Weaver Machine y con Inventions, ya tuvo que haber ahí unos ajustes. Sí, al principio. No es cierto, Mario, todavía tienes espacio. Yo sé que tienes ese rococo ahí estorbando, que lo puedes sacar y es verdad. Sí, sí, sin duda, o sea, algunos tendrían, o creo que tendríamos la motivación suficiente para que se fueran, pero. No, yo no decía que se fuera, nada más que lo cambiaras de lugar. O lo puedes cambiar. No queremos quedar tampoco en la, o sea, en un hoyo sin fondo, güey. O sea, ahora dale vuelta, ahora ya trata de que las expansiones quepan a huevo en la caja base, este, ahora. Ay, pero de mí no vas a estar hablando. Así debe de ser. O sea, no, sí, es que ya, ya, ya lo hicimos, ya hicimos lo suficiente para que esto sea algo bonito, algo padre, algo manejable, le luce, le luce, o sea, forma parte del layout, no solo del, de la casa, no, hasta la combinación de colores trata, Omar, de, de que tenga sentido en la exhibición, este, de la orientación de los juegos, o sea, ya se está disfrutando, ya, ya eso está chido. Pues mira, nosotros, nosotros nos pusimos como, perdón, termina, por favor. No, ya era por ahí, o sea, el punto es ese, saber dónde estás parado, para que no te tiemble la mano, cuando le tengas que dar la vuelta a una situación diferente, es eso nomás. Nosotros nos pusimos como límite, o, sí, no era objetivo, sino como límite, el decir, cuando el Calax se llene, o sea, ya, es todo lo que vamos a tener, y ahí llegaremos al punto, digamos, a este de, tiene que salir algún juego para que entre otro, si hemos, y si tenemos algunos juegos en venta, que, te diría así como yo, disfrutamos, pero, pues igual ya no van a salir muy seguido, ya cumplieron su tiempo con nosotros, pero todavía tenemos espacio, y no nos engañamos, ya hicimos la cuenta, todavía nos caben unos 100 juegos, y si logro, y si logro encontrar un lugar fijo para mis figuras de Dragon Ball, tengo cuatro cubos de Calax más disponibles. Tenemos. Ok, ok. Tenemos. Bueno, tenemos. Tenemos. Claro, porque a veces comete ese error, y la gente comete el error de decirme, es que tienes un montón de juegos, no, tenemos. Ah, bueno, este vice es doble. Luego, si quieren, hablamos de la invisibilización de la mujer en el hobby, pero, yo bien, bien no de calma, no, no, pero, yo les preguntaría, como, o sea, escuchándolos precisamente, hablando de prioridades, ¿qué preferirían, o qué priorizan? Una partida de un juego por conocer, que alguien que ustedes quieren, o respetan por lo menos, dicen, ay, le lo está recomendando, o repetir un juego que realmente les gusta. Eso también sería una razón para no jugar un juego. ¿Sabes qué? En la misma tarde, pues vino este juego que me encanta, y pues sí, quiero repetir esa experiencia a jugar otro. Yo voy a ir más lejos, Andrea. Date. O sea, nosotros tendríamos que priorizar hasta el jugar o no jugar, o sea, ya estamos en un punto en el cual, este, pues, estamos haciendo infinidad de cosas, de proyectos personales, de trabajo, de familia, se han venido también situaciones que ocupan tiempo dentro de la familia, por otras razones, este, para bien y para no tan bien. Entonces tienes que ir adecuando el estatus de tu vida, número uno. Entonces ahorita quisieras que tu prioridad número uno fuese jugar. Así. A veces. ¿Por qué? Porque si nos dimos cuenta que de repente la prioridad era el destroquelar un juego, o sea, huelen delicioso y ya lo sabemos. ¿Qué? ¿Sale? El comprar juegos, o sea, también la cacería y hasta aquí mi esposa decía, ya, ya estás con las ofertas a medianoche. Este, pues sí, güey, o sea. pues es cuando salen. Pero, pues sí, la neta es que número uno tendría que ser jugar. Y eso no siempre pasa. Entonces aguas ahí, ahí es cuando sí, insisto, tienes que saber dónde estás parado. Si tu prioridad número uno no es jugar, algo tienes que ajustar para que nunca dejes de ser la número uno. Ya después viene todo lo demás. Ahorita, o sea, y el tema, ajá. Perdón, nada más para concluir, el tema adicional, que en cuanto a formación del hobby o a convivencia en el hobby, estaría bellísimo que las quedadas a jugar entre tu grupo de cuates, yo entiendo que muchos lo hacen, pero no todos, y quien no lo haga, pues a lo mejor puede ser una actividad muy padre, el crear algún tipo de ludotecas itinerantes, ¿no? O sea, a ver güeyes, traje tres juegos, pero no para jugar. O sea, traje uno, uno tuyo, uno dos, vamos a jugar a esos tres, pero aparte traje tres, ¿quién los quiere güey? Llévatelos, dame tú los que traes y los llevo a la casa. ¿A qué me refiero? No siempre hay tiempo para vernos en los lugares para jugar, pero en casa sí. Entonces sería muy chido el tener esa disposición de prestar y que te presten juegos, ¿no? Eso estaría bellísimo. Así es como yo lo veo. Ay, necesitas tener mucha confianza. Es que tienes que darte la oportunidad, Josh. O sea, alguien tiene que pasar por alguna mala experiencia. Es decir, se cortan solos, güey, lo sabemos desde el principio de los tiempos, pero está muy gacho el no poder disfrutar de, de una convivencia social y de amigos y de, y de brothers y de, y de buenas. Digo, así como hay parejas que se juntan para ir a cenar o al cine o a bailar o al antro o, o al, o al depa o escuchar músico o lo que sea, pues también debería haber este, ese tipo de convivencia para decir tus juegos son mis juegos, güey. Y va a pasar que alguno te queda mal y te puteó un juego o te perdió un juego. Está bien, güey, pero habrá manera de retribuirlo. Creo que es más lo que se gana que lo que se pierde. Pues hasta aquí mi mensaje social. A lo mejor estoy demasiado tierno hoy. No, no, íbamos, íbamos bien, íbamos bien hasta que dijiste tus juegos son mis juegos. No. Sí, no, ahí no. Sí. Por favor, pase a retirarse a China, a Cuba. Tiene que haber una, una evolución en eso. Entiendo que tienes que madurar esa, eh, eso que estoy diciendo. Ni siquiera tengo los cómo, ni los cuándo, ni los por qué, pero creo que es algo que aliviaría mucho el tema, eh, sobre todo en el, en la parte de, 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 de sacar lana, o sea, de inversión con los juegos, de inversión, de espacio y demás, ¿no? O sea. Y de hecho, o sea, te diré que, eh, nosotros hemos prestado algunos juegos, nos han prestado algunos juegos, la casa ha sido bodega de algunos juegos. Eh, hoy tenemos como cinco que no son nuestros, que son amigos, que uno los dejaron porque el día que vinieron, pues ya no lo pudimos jugar, entonces a la siguiente que vengan lo jugaremos. Está en resguardo. Otros, por ejemplo, nos los prestan amigos también igual para, pues, jugarlos y hacer el material del canal. Eh, y con gusto prestaríamos juegos a ciertas personas, porque sí creo que es buena opción. De hecho, inclusive eso pues ha ayudado a, yo creo que ahorita el último fue Instarsia. Intarsia. Intarsia, que dijimos, sí está coqueto, está bonito, pero tal vez no necesitamos comprarlo. Y como este amigo ya lo tiene y ya lo jugamos, eh, pues no pasa nada, ¿no? Si se vuelve a jugar, pues ya será cuando estemos con él. Yo, yo sí soy partícipe de la idea de, a ver, si ya lo tiene mi amigo, que es con el que juego este tipo de juegos, ¿para qué lo compro yo? No, hasta el extremo, no, no, tan radical no. Y si el amigo se muere, y si se cambia de país, no, Andrea, no, no, no puedes estar conmigo. Sí, necesito mi copia. No, no, yo sí difiero completamente. O sea, somos amigos de, de juegos. Yo sí quiero ver a mi amigo para jugar el Orlean 10, de su aniversario, pero también quiero mi copia de Orlean 10, de su aniversario. La ventaja es que yo no tengo que cargar la copia, mi copia a su casa. Es la única ventaja, pero no, 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 eso de que él lo tenga y yo no, no, estás mal que, que vivimos en un comunismo. Digo, son diferentes ópticas, ¿no? O sea, yo creo que seguramente hay una en, en todo el abanico de, de opciones que estamos peloteando. Este, hay alguna que se amolda a una situación específica de un grupo de juegos, un grupo de amigos, una familia, este, de que, que pudieran explotar y que pudieran hacer mucho más, este, rentable, ¿no? Y rentable en tiempo, rentable en oportunidad, rentable en buena. Te voy a explicar cómo, cómo le hace el hermano de Gabi, de Alice Plays Board Games, que ya ha estado aquí. Dale, dale. Ellos son un grupo de tres, y lo que hacen entre los tres se cooperan para comprar el juego. Entonces, entre los tres toman la decisión de qué juego se compra, y bla, 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 le dan partidas y todo, y después se lo rifan entre los tres. Y al siguiente, pues se lo van a rifar, pero a quien le tocó el juego pasado, ya no le toca a este. Y así. Y de repente, pues obviamente si hacen sus acuerdos, así de, oye, a mí sí me gustó muchísimo más, déjamelo a mí, y ya no. Pero, pero entre ellos hacen todo el consenso, ellos son los que juegan, entre ellos se cooperan para comprar el juego, y así se van armando cada quien su propia ludoteca. Esa es la mejor expresión. Está muy extraño. Ajá. Esa es la mejor expresión de lo que yo decía, tu juego es mi juego. Ah, encontremos un punto en el cual, pues no exageremos tanto, ¿no? A lo mejor hay algo que se acomoda más a mí, con un poquito de discreción, en cuanto a tres contra tres, ¿no? O tres medianitos contra tres medianitos, ¿no? No te voy a dejar dos monstruosos, y me voy a llevar dos de cartas. Ya tú sabrás, o sea, los grupos ya sabrán, en función de la necesidad y la confianza que haya, pero, pero hay que hacerlo, güey, o sea, este, sí, sí está muy gacho, este, que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Después de esto, voy a levantarme mañana a trabajar muy duramente para llegar a mis objetivos de venta, cobrar mi bono, y comprarme mis juegos. Muy bien. Y ahora que se vienen las fiestas, vas a tener que comprar el doble. Ya se viene el buen fin. Ni digas, cabrón. Digo, son recomendaciones, y entiendo esa parte. Este, pues, por supuesto que, que todos sabemos que, este, que hay que chingarse, los juegos no se compran solos. Ya se. Y, pues, lamentablemente no todos tenemos la posibilidad de tener lo que queremos, pero ya, cada vez por razones distintas. Es muy gacho, a lo mejor hay lana y ya no hay espacio. Y viceversa, entonces, este, pues, ni hablar. La situación de cada quien ya, ya la interpretarán, pero, pues, insisto, ahí partí de la idea de jugar tendría que ser lo prioritario, ¿no? número uno. Pero con todo gusto pueden venir a dejarnos sus juegos aquí a la casa. Aquí se los guardamos. Sí. Yo sé que sí, y no solo eso, o sea, créanme, o sea, ustedes tienen que jugar. Nosotros tenemos un reto, mira, nosotros tenemos muchos juegos que hemos explotado a dos y hubo una investigación para que fueran bien a dos y nos urge descubrirlos a otro contenido de jugadores. Se los hemos dicho siempre a muchos buenos amigos, lo hemos dicho aquí en el podcast, que nos inviten y vamos. Entonces, este, es muy padre ese redescubrimiento. Los juegos cambian un chingo en diferente con todos jugadores. Hasta eso habría que estar viendo. Tienes toda la razón. Hay que organizarnos, amigo, para jugar. Yo tengo una anécdota muy chistosa porque antes jugábamos muchísimo a dos. Todo lo que llegaba lo jugábamos aquí a dos. Y entonces obviamente te vuelves un poquito más experto en las reglas o en los ajustes a dos. Y entonces un día fuimos a una tienda y vamos el Dinosaur Island. Y entonces hay que son como nueve meeples, ¿no? Y entonces pues cuando juegas a dos, uno casi no se usa que es el que cuenta el orden de turno. Porque a dos normalmente pues la partida, bueno, entre André y yo siempre se mantiene como similar. Y entonces el orden de turno siempre era igual. O sea, yo voy hasta atrás porque voy perdiendo. No, no tanto así, pero lo jugamos a cuatro y entonces alguien de las personas decía, es que el juego está muy desbalanceado porque el último jugador nunca recibe nada, no sé qué y no sé cuánto. Yo no, pues así son las reglas y no sé qué. Préstame el reglamento. Y lo empieza a leer. Dice, no, no mames Roberto, o sea, el último en puntos es el primer jugador de la siguiente ronda. Y yo, ah, por eso trae los meeples extra. Yo pensé que era por si se perdía uno. Porque justamente pues al jugarlo a dos perdí de vista el cómo se va manejando a cuatro los juegos. Sí, más jugadores. porque a dos casi, porque a dos casi casi lo tenemos bien clarito. en un futuro cercano, y también un futuro cercano acerca de lo que es la experiencia de juegos ajenos, ¿no? Ahorita que lo comentaban. ¿Cómo se juega distinto con un juego que no es tuyo? A uno que sí, a uno que sí, este, etcétera. y por aquí podríamos seguirnos platicando todas las horas, se hacen que ni nos gusta hablar de juegos de mesa. Pero bueno, este, antes de despedirnos, señor, señora conejo, Roberto Andrea, Tabletop Bunny, como quieran llamarse ustedes, eh, quiero que les recuerden al público, ¿dónde los pueden encontrar? Estalquear, seguir, enterarse de su contenido lúdico, ¿cuáles son sus redes? Échenle en su momentito publicitario. Aguántanos un tito, está llorando porque ya se acabó. ¡Ah! Ah, ese es Roberto, no es este, Logan. No, ya se fue a la otra habitación, está en el ala este. Porque sí, estuvo un acta abrupto. Una recomendación rápida, Josh, de un juego. Ah, ah, me pusiste en un dilema. Yo les puedo dar una recomendación de un bot. A ver. El bot de Alma Mater a dos jugadores, a mí me parece que es muy bueno. Estoy de acuerdo contigo. Es muy buen bot, creo que es el mejor que hemos tenido aquí en casa. Quizás el de The Crew, la tripulación, también me parece bueno, pero magistral el de Alma Mater. Eso es lo que yo les podría recomendar, un bot. No he podido probar Alma Mater, pero lo tomaré en cuenta. No, por alguna razón u otra se ha ido, se ha ido y nunca lo he comprado, nunca lo he conseguido, no sé, como que me agüité mucho después de que no lo pude alcanzar en el momento que estuvo así en promo de 300 pesos casi. Entonces ya cada vez que lo veo, sí, ya sé, pero no, no lo he comprado, simplemente. Por ahí andan en 400 todavía. Necesito probarlo. Órale, órale. Una recomendación de juego, pues la verdad ahorita he estado jugando el Andromeda Sech, yo sé que es un juego caro, yo sé que ahorita no se puede conseguir tan fácil, pero también sé que va a haber una versión más económica, y entonces, pues denle la oportunidad, si les gustan las colocación de trabajadores con combos, creo que es un jueguito que no debe de pasar desapercibido de su radar, va a estar un poquito cariñoso, va a estar un poquito sobreproducido, pero creo que vale mucho la pena si disfrutan esas cosas. Si les gustan los minis, está chingoncísimo. Pero la versión, la versión este, económica o la retail así normal van a ser standees, no minis. Ok, no, pero chéquense el de las minis, ese sí vale la pena. Están padrísimos los naves, están chinglosísimos, sí. Y para los que han jugado Duelings of Elder Veil, mi recomendación es, chequen qué temática les gusta más, así de sencillo, porque honestamente, Andromedus Edge es una versión 2.0 del juego, eso está bien, porque mejora algunas partes mecánicas, sacrifica a mi gusto y a mi parecer algunas partes temáticas, pero el juego más fuerte mecánicamente es sin duda alguna Andromedus Edge, pero eso no necesariamente quiere decir que es por el que se deben de ir, ya que también es el juego que está un poquito más pesado y dura más tiempo. Entonces, si quieren, a lo mejor la experiencia de Duelings of Elder Veil la disfrutan porque es cortita y ligera y aún así pueden hacer combitos, quédense con ese. Pero si jugaron Duelings of Elder Veil y dijeron, quiero ese extra, creo que Andromedus Edge es una muy buena opción. El diseño y la cronografía está muy padre, sí, siempre ha sido atractivo esta nueva versión que va a salir, George. Sí, pero se come la mesa como no tienes una idea. Sí, lo que no hay es espacio, pinches mesas necesarias, ¿no? Listo, chicos, el chaval ya está muy intenso, entonces, les agradecemos mucho, hacemos las salidas nosotros y aquí nos aguantamos. Sí, 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 sin problema. Mira, yo dejé grabando todo hasta rato, así que tú dale. Tú dale. ¿Cómo? Te acabo de decir que digan sus redes sociales para dónde los encuentran y todo ese show. Muchísimas gracias por la invitación, amigos, les recordamos que nos pueden encontrar como Tabletop Bunny en todas las redes sociales, estamos disponibles en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Freaking. Recuerden compartirnos, darnos like y darle a la campanita si les gusta nuestro contenido y seguir apoyando este podcast que la verdad es que siempre es para pasar un muy buen rato. Y pues ya saben, manténganse el pendiente de Tabletop Bunny y desde luego pues no olviden que nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también en YouTube en el canal de Geek Night Games. Nosotros nos vamos despidiendo, muchas gracias por dejarnos entrar a su casita, habernos escuchado, tomen mucha agua y yo, Josh, les digo adiós y solo el micrófono para que Andrea, Roberto, Mario y Omar se despiden. No dejen de jugar. En ese orden, dale Andrea. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muchísimas gracias, la pasamos, la verdad es que muy muy padre hablando con ustedes y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto, Andrea, Tebulto, Boni, siempre un gusto el poder convivir con ustedes, este gran momento, son unos cracks, todo el reconocimiento para lo que andan impulsando en redes sociales, siempre bien disfrutable, muy recomendable, entonces no, no les pierdan la pista porque bien vale la pena. Gracias a todos los que llegaron hasta acá en el episodio, nos estaremos viendo primero de hoy la siguiente semana, Omar. Listo, pues muchas gracias nuevamente a ustedes dos, gracias por venir, espero que se hayan pasado muy bien y ya, ya vámonos que ya nos tardamos, así que pasen un excelente día, tarde o noche o a la hora de la que sean lo que nos están escuchando. Muchas gracias y hasta luego. Bye, bye. Eso es todo, amigos.